La leyenda del dragón del tiempo. Fanfic de Dragon Ball Cross la leyenda de Zelda. Capítulo 1. Comienza una nueva aventura. Bulma estaba ocupada haciendo una máquina de teletransportación con la esperanza de poder ir a otros mundos inexplorados. Le tomó unos días, pero finalmente lo había terminado. Quería saber si funcionaría, así que decidió usar un conejillo de indias. Bulma decidió llamar a Milk y preguntarle a Goku si podía venir unos minutos. Bueno, está bien, pero será mejor que no cause ningún problema o de lo contrario dijo Milk. No te preocupes por nada, me aseguraré de que no comience nada cuando llegue aquí. Bulma suspiró, espero que Goku llegue rápido, quiero probarlo lo antes posible. Milk le dijo a Goku que Bulma lo quería en Capsule Corp. Por unos minutos. Goku felizmente la abrazó. Se estaba aburriendo de no poder entrenar con Gohan o Goten. Usó su transmisión instantánea y apareció en la habitación donde estaba Bulma. Hola Bulma dijo Goku. Bulma se dio la vuelta y sonrió. Genial, llegas justo a tiempo para ayudarme con un pequeño experimento. Necesito que me ayudes a probar esta nueva máquina que construí. Goku asintió y se paró frente a la máquina inspeccionándola con curiosidad. Entonces, ¿qué hace esta cosa exactamente Bulma? Goku, esta máquina te teletransportará a un mundo diferente para que pueda ver si otros lugares contienen vida. Luego le puso un reloj en el brazo izquierdo. Este reloj me permitirá saber si llegaste al mundo que tienes. Luego enciende la máquina y dispara un rayo purpura y se detiene en el aire y crea una pequeña grieta. Goku estaba demasiado ansioso por esperar más y saltó a la grieta. Cuando viajaba a través de la grieta, no vio nada más que espacio. Luego apareció una pequeña abertura blanca frente a él y la atravesó. En otro lugar de Hyrule. Link estaba exhausto de tanto caminar y correr que tenía que hacer. Finalmente había obtenido la última piedra espiritual de la princesa Ruto, y ya se dirigía hacia el Templo del Tiempo. Solo un poco más y finalmente podré descansar. Luego colocó las piedras en su lugar y tocó la canción del tiempo en su ocarina. La puerta sellada se abrió y él dio unos pasos hacia atrás. Nabi luego apareció desde su capucha y voló lentamente hacia adelante. Oye, ¿no es esa la espada maestra? Link asintió y se paró frente a él y con mucho esfuerzo lo sacó del pedestal y se vio rodeado por una luz azul. Goku salió disparado de la abertura blanca y aterrizó en el suelo duro. Se puso de pie y examinó la zona. Para su sorpresa, todo parecía estar cubierto de oscuridad y maldad. El reloj en su brazo comenzó a sonar y lo miró. Hola. Goku, ¿puedes oírme? Sí, Bulma, puedo oírte. Oh, bueno, estuve preocupado por un tiempo, de todos modos, ¿llegaste a un mundo con vida? Goku vaciló ante la pregunta. Bueno, creo que este lugar tiene vida, pero está cubierto de nada más que oscuridad que no parece estar del todo bien. Bueno, solo mantente al tanto de que podría haber algún tipo de peligro del que no sepamos, así que mantente alerta en todo momento. Él asintió como respuesta y caminó un poco hacia un lugar que parecía un mercado roto. Se detuvo en la entrada cuando un adolescente vestido de verde lo miró. ¿Quién eres y qué negocios tienes con Hiruul? Saca la espada maestra y sostiene su escudo. Goku no lo vio como una amenaza, pero estaba ansioso por ver cómo resistiría a este misterioso retador. Link y Goku se miraron el uno al otro durante unos minutos, esperando que alguno de los dos hiciera algún movimiento. Después de unos minutos, Goku sonrió y señaló el espacio abierto. Arreglemos esto lejos de aquí, no quiero que se destruya nada más. Cuando dijo esto, Link desconcertó. ¿Por qué dijo eso? ¿Es realmente un buen tipo? Link sacudió la cabeza con incredulidad. No, solo está tratando de despistarme y tratar de tomarme con la guardia baja. Apuesto a que ese es su plan. Link asintió y esperó a que Goku se moviera primero. Goku podía decir que el extraño no se dejaría engañar fácilmente. Así que Goku salió al campo vacío y pensó en una estrategia. Tal vez pueda atraparlo usando mi técnica ilusión de imagen, Sansoken, pero eso realmente no sería justo si me uniera a él. Quiero pelear contra él en su mejor momento para que pueda ser una pelea justa. Link también caminó hacia el campo abierto y se paró unos metros frente a él. Está bien, lo primero es lo primero. Quiero que me digas tu nombre. Goku lo miró confundido. ¿Estamos a punto de pelear y me preguntas mi nombre? Bueno, si es importante para ti, mi nombre es Goku. Sonríe y mira directamente a Link. Ahora tienes que decirme tu nombre. Link gruñó por lo bajo como respuesta. Mi nombre es Link, ahora acabemos con esta pelea. Link tenía su espada y su escudo preparados. Goku sonrió y se puso en posición de pelea. HMM interesante, aparentemente no usa armas para pelear. Bueno, esa será su perdición. Link sonrió y corrió hacia Goku y saltó en el aire. Goku miró hacia arriba y sonrió. Link dejó escapar un poderoso grito y bajó con su espada apuntando a Goku a gran velocidad. Goku sonrió y tan pronto como Link estuvo cerca, esquivó su ataque y lo pateó en las costillas. Link gruñó y se alejó rodando y luego se puso de pie. Caramba, este tipo es rápido. Lo esquivó y me dio una patada antes de que pudiera reaccionar. Link luego sonrió cuando una idea apareció en su cabeza. Link arrojó su escudo y espada a Goku y rápidamente corrió hacia él. Goku sonrió y fácilmente bloqueó el ataque del escudo y la espada, pero fue tomado por sorpresa cuando Link lo pateó en la barbilla. Link rápidamente agarró su espada y su escudo y saltó hacia atrás. Goku sonrió mientras miraba a Link. Buena técnica, pero veamos si puedes manejar esto. Un pequeño orbe azul apareció de repente en su mano. Caramba, Link miró con total sorpresa cuando vio que el orbe en la mano de Goku se hacía más y más grande y más brillante. Goku lanzó sus manos hacia adelante y una enorme ola de energía azul se precipitó hacia Link a gran velocidad. Link miró en estado de shock y sin tiempo para pensar. Se protegió con su escudo y la ola hizo un gran impacto en su escudo y lo envió volando hacia atrás por el golpe y la gran cantidad de viento que causó. Link se levantó y jadeó pesadamente. Afortunadamente, no resultó dañado por la explosión, pero la energía eliminó la mayor parte de su fuerza. Goku miró a Link sorprendido. Oye, hiciste bastante bien para bloquear ese ataque mío, aunque fue algo bueno, me contuve un poco o de lo contrario podría haber volado el suelo. Los ojos de Link se abrieron en estado de shock. El extraño que se hacía llamar Goku declaró que se contuvo contra él. Link se preguntó cuánto poder tenía este hombre. Guardó su escudo y su espada y lo miró fijamente. Eres bueno, te daré eso, pero ya no tengo tiempo para perder peleando contigo. Hyrule está en peligro y solo estás perdiendo el tiempo. Rápidamente corrió hacia un pasaje que conducía al bosque Kokiri. Goku pareció desconcertado por un momento. ¿Qué quiso decir con Hyrule está en peligro? Si hay problemas, necesito ayudar tan pronto como pueda. Decidió tomar el mismo camino que había tomado Link para poder saber a dónde iba Link. Link estaba desesperado por saber si Saria estaba bien. Aceleró su paso como mató a los enemigos y gigantes. Goku había logrado ver las direcciones que Link estaba tomando sin que él supiera que lo estaban siguiendo. Pronto apareció detrás de Link, que estaba mirando un tocón que estaba al lado de lo que parecía un símbolo especial. De repente, un ser misterioso aparece como de la nada, y Goku y Link inmediatamente se dan la vuelta. La persona misteriosa sonrió cuando vio a Link, pero cuando vio a Goku parecía intrigado. Eres un extraño entre nosotros, si me dices quién eres. Conocerá mi nombre. Goku miró al extraño cuidadosamente. Por la forma en que estaba vestido supuso que era una especie de ninja. Mi nombre es Goku, ahora dime tu nombre. El extraño sonrió detrás de la tela que cubría la mayor parte de su identidad. Mi nombre es Shik. Soy uno de los últimos Shikai guardián y aliado de la familia real. Goku sonrió y extendió su mano. Encantado de conocerte Shik. Shik miró fijamente su mano y la estrechó. Este hombre tiene un sentimiento extraño en él, especialmente la forma en que parece tomar las cosas como está tan a la ligera. Goku había sentido un poco de lástima por Shik. Shik y yo tenemos una cosa en común. Somos sobrevivientes de nuestra raza y ambos somos aliados del bien. Goku, Link, deben rescatar a la niña llamada Saria de este templo. Las cosas malas han encarnado este bosque durante años y esto el bosque tranquilo y pacífico se ha convertido en un hogar para los demonios malvados. Saque a su arpa y mira a Link. Link, te enseñaré la canción que te permitirá volver al corazón de tu viejo amigo. Link saque a su ocarina y hace coincidir las notas exactamente como Shik las tocó en su arpa. Shik sonrió de nuevo y dio un pequeño paso hacia atrás. Creo que nos volveremos a encontrar, porque es el destino de Hyrule el que descansa sobre tus hombros. Goku, creo que cambiarás mucho a Hyrule con la ayuda de Link da unos pasos hacia atrás. Goku y Link lo miran cuando de repente arrojó algo y un destello brillante bloqueó su vista por un segundo. Goku estaba asombrado cuando Shik había desaparecido. Vaya, él también puede teletransportarse, eso realmente debe ser útil. Link usó su tiro de gancho y se agarró a la rama de un árbol y aterrizó en el frente de la entrada del templo. Link volvió a mirar a Goku. ¿Cómo se supone que vas a subir aquí? Goku le sonrió a Link. Esa respuesta es muy fácil. Link. Él levita del suelo y aterriza junto a Link. Link se frotó los ojos con pura incredulidad. ¿Qué diablos? Primero, él dice que claramente puede contener sus ataques y saber que puede volar. Esto es increíble. Bueno, listo para entrar y salvar a tu amigo Link. Asiente y entra al templo con Goku a su lado. Link se había deshecho fácilmente de los lobos y Goku había logrado encontrar una llave dentro de un cofre en lo alto de un árbol. Goku le había dado a Link la llave y ambos siguieron adelante. Cuando entraron en la sala principal, miraron cuatro antorchas de diferentes colores en el medio. De repente salieron cuatro Pous con su respectivo color de antorcha y se rieron. Continuará. Capítulo 2 Goku y Link en el templo del bosque Tomaron sus antorchas y se dividieron en cuatro direcciones diferentes. Link miró a su alrededor, pero ya no pudo verlos. Escucha con atención Goku, cada uno de esos Pous tomó una dirección. Yo encontraré los que tomaron el camino de la izquierda y tú tomas los que tomaron el camino de la derecha. Él asintió, pero estaba claramente confundido con lo que era un Pou. Sí, pero tienes una llave, y esa puerta frente a nosotros necesita una llave para abrir. Vamos a usarla y ver que hay allí Link asintió y ambos caminaron hacia la puerta. Link metió la llave y la puerta se abrió sola. Entraron en la habitación y miraron a su alrededor. De repente, dos guerreros con aspecto de esqueletos salieron de la nada y cargaron contra ellos. Link tomó el primero e igualó sus golpes. Goku se quedó quieto mientras esperaba que el segundo viniera hacia él. El segundo mordió el anzuelo y le lanzó la espada. Goku detuvo fácilmente el ataque con un dedo y lo hizo pedazos con un puñetazo en las costillas. Link logró seguir engañando al primero y lo cortó y murió en su tercer golpe. Link miró a Goku con un poco de celos. Me las arreglé para verlo, ¿cómo fue capaz de matarlo con un solo golpe y no quejarse de ningún dolor? De repente apareció un cofre del tesoro. Link abrió y consiguió el arco y la flecha. Cuando salieron, Goku le dio unas palmaditas en la espalda a Link e hizo que perdiera el balance con una pequeña explosión de ki y abrió el camino sellado a la derecha. Caminó por el pasillo y salió. Link fue hacia la izquierda y tocó la canción del tiempo para eliminar el bloque de tiempo. Salió y se adentró en la parte exterior del bosque. Goku mató fácilmente a los de Cubabas y entró al pozo. Nadó un poco hasta que vio un pequeño cofre. Envió un pequeño ki hacia él y lo hizo estallar dejando la llave a la vista. Lo agarra y nada hacia atrás y sale. Link mira a su alrededor y mata las calaveras en la pared y trepa por el pasillo hasta una pequeña habitación. Mató a la escúltula haciendo que apareciera un cofre del tesoro. Lo abre y obtiene la brújula de la mazmorra. Después de muchos obstáculos, Goku encontró y derrotó a dos de los Pows y Link también. Goku había logrado volver con Link y ambos bajaron y vieron la puerta del jefe. Goku decidió hacer las cosas más fáciles cuando derribó los barrotes y Link abrió la puerta del jefe. Goku entró junto con Link y la puerta se cerró sola y los encerró. Subieron una pequeña escalera y se pararon en el medio. Miraron a su alrededor y no vieron nada más que retratos. Goku se concentró mucho y sintió la presencia de una energía oscura que venía hacia ellos desde la pintura a su izquierda. Goku tomó su posición de pelea y su rostro se puso serio. Link miró el retrato y sacó su espada y escudo, listo para lo que fuera. Un pequeño portal púrpura apareció frente al retrato y salió un hombre que se parecía a Ganondorf a caballo. De repente, una voz salió de la nada. Estoy impresionado chico. Conseguiste pasar el templo y venir a luchar contra mi fantasma. En cuanto a tu amigo, me ha impresionado mucho su fuerza. Sé que es sobresaliente, pero no es nada comparado con mi fuerza. ¡Ja ja ja ja! Ahora dejaré que te ocupes de mi fantasma. Phantom Ganon luego carga una esfera azul en su mano y la dispara a Link. Link lo corta hacia él una y otra vez hasta que lo golpea y lo paraliza. Cayó lentamente y Link siguió atacándolo hasta que lo golpeó. Link recuperó el equilibrio, pero el fantasma entró en un retrato. Luego salió detrás del que estaba detrás de Link y estuvo a punto de golpearlo antes de recibir una explosión amarilla en la cara que lo hizo caer. Link se dio la vuelta para ver que Goku había golpeado a Phantom Ganon. Goku sonríe y le da al fantasma una andanada de patadas y puños y lo empuja. Luego, el fantasma carga una esfera azul en su mano y la dispara a Link. Link lo corta de un lado a otro siete veces antes de que el fantasma sea golpeado y paralizado. Goku disparó un Kamehameha al fantasma justo cuando Link lo había apuñalado. Link salta hacia atrás apenas esquivando el ataque que desintegró al fantasma. Goku y Link sonríen, pero Ganon vuelve a hablar. Ustedes dos dieron una buena pelea, pero no crean que seré fácil de derrotar como ese patético fantasma amigo. Espero con ansias nuestra pelea, chico. Un pequeño portal azul aparece frente a ellos. Link entra y desaparece. Goku mira con asombro y entra en la luz azul y desaparece también. Ambos aparecen en la cámara de los secretos. Link sonríe cuando Saria apareció frente a él. Gracias por rescatarme Link. Gracias a ti he sido despertado como el sabio del bosque. Ella se ríe suavemente. ¿Podrías decirme quién es tu lindo amigo? Link miró por encima del hombro y estaba en estado de shock porque no vio lo que esperaba. ¿Qué te pasó Goku? Goku había regresado a su forma infantil y logró tener su pose de energía en la espalda y su cola había vuelto a crecer. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con lo que me pasó? Goku miró a Link desconcertado por la repentina pregunta de Link. ¿Qué quieres decir con lo que me pasó? Link retrocedió unos pasos. ¿Eres un, un niño con cola? Sus ojos, al igual que los de Saria, se agrandaron cuando vieron su cola. Goku se miró a sí mismo y jadeó en estado de shock. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo de repente volví a mi forma de niño? Él vio su cola y sonrió. Bueno, al menos recuperé mi cola. Saria se rió infantilmente. Saria se rió de su mente infantil y se acercó a ellos. Creo que sé la respuesta a tus dos preguntas Link. Y Goku miraron a Saria con toda su atención. ¿En serio? ¿Cuéntanos por qué estoy muy confundido en este momento? Link negó con la cabeza. Saria sonrió. Creo que lo que le sucedió a él es exactamente lo contrario de lo que te sucedió a ti, Link. Recuerda, fuiste sellado y solo se te permitió aquí como adulto. A diferencia de él, por cualquier acto que haya hecho, aparentemente los sabios optaron por permitir que entre como un niño solamente. Miró a Goku y Link también. ¿Puedes decirnos qué tipo de buenas obras has hecho cuando eras niño? Goku sonrió y asintió. Cuando era niño, destruí un grupo de seres malignos llamado el Ejército del Listón Rojo. No buscaban nada más que lastimar a los inocentes y apoderarse del mundo. Unos meses después de haber derrotado a todo su ejército, otro malvado siendo ascendido al poder. Su nombre era Demon King Piccolo o Demon Piccolo para abreviar. Mató a demasiadas personas sin razón, incluso había matado a mi mejor amigo, Krillin. Decidí que era suficiente y cuando peleamos por última vez utilicé mi movimiento especial llamado Kamehameha para empujarme del suelo y atravesar su estómago y, a su vez, lo maté. Después de eso, traje la paz a la tierra durante muchos años. Link y Saria se sintieron mal por su vida pasada. Saria agarró sus manos y sonrió. Hiciste todas estas grandes cosas solo para proteger a todos del daño. Ahora sabemos por qué eres un héroe para los sabios. Aunque nos gustaría saber cómo obtuviste esa cola tuya Goku, dudó un poco antes de responder. Está bien, te lo diré, pero podría ser un poco largo los miró seriamente, lo que los tomó con la guardia baja. Hace más de miles de años, mi pueblo, los Saiyajines, eran un grupo de personas que tenían sed de batalla y mataban por deporte. Lo disfrutaban y pronto conquistaron un planeta que luego se llamó Planeta Vegeta. Después de unos años, un tirano llamado Freezer se había apoderado de los Saiyajines como su nuevo gobernante. Envió Saiyajines a todas partes de la galaxia para matar a los habitantes de un planeta para venderlo a un ser que lo quería. Muy pronto hubo un momento en que una vez al año los Saiyajines miran la luna llena. Sus colas comienzan a actuar por sí solas y hacen que los Saiyajines se transformen en grandes simios gigantes. Después de unos años, Freezer comenzó a temer a los Saiyajines ya que se iban volviendo cada vez más fuertes. Entonces, decidió terminar con su existencia de una vez por todas. Con una bola de muerte gigante que envió al planeta. Afortunadamente, me enviaron a la Tierra antes de la explosión de mi planeta natal. Entonces era solo un bebé, y como respuesta final a tu pregunta, mi cola proviene de mi Saiyajin herencia. Link y Saria estaban teniendo dificultades para creer y comprender lo que Goku había dicho. Entonces, déjame aclarar esto, eres un extraterrestre que parece humano que vino del espacio exterior y fue enviado a la Tierra debido a un tirano que tenía miedo de sus subordinados. Goku simplemente asintió. Sé que es difícil absorber toda esta información a la vez. Saria se sintió completamente mal por Goku. Había sufrido mucho peor que nosotros hasta ahora, todavía actuaba tan dulce e inocente como si no tuviera miedo ni ira. Saria de repente abrazó a Goku, lo que tomó a Link y Goku con la guardia baja. Goku no sabía qué hacer, así que simplemente la abrazó a cambio. Goku, sufriste todo eso durante toda tu infancia y aún actúas como una persona sin miedo ni ira. Él asintió y sonrió ya que ella la había entendido. Link suspiró como es que recibe un abrazo de Saria y no yo. Saria miró a Link y sonrió. Link, hemos perdido un poco de tiempo, pero deberías llevarte este medallón para que te ayude en tu búsqueda. Hizo aparecer una pequeña luz verde encima de ellos y lentamente cayó sobre la mano de Link. La luz se desvaneció y en su lugar apareció un medallón verde. Link sonrió y fue teletransportado fuera de la cámara de los sabios. Saria abrazó a Goku por última vez. Espero que podamos encontrarnos de nuevo algún día y tal vez jugar juntos. Goku sonrió y asintió mientras también era teletransportado fuera de la cámara de los sabios. Aparecieron fuera de la salida del templo del bosque. Link miró a Goku. Entonces, todo lo que nos dijiste es verdad. Goku asintió sí, aunque logré vengarme de Freezer por lo que le hizo a mi gente. Mató sin razón. Mató a aquellos que incluso le suplicaron que los dejara vivir, apretó los puños con fuerza. Por un segundo, Link juró que vio el cabello de Goku destellar cebo. Sacudió la cabeza con incredulidad. Eso se acabó con Goku. Primero debemos preocuparnos por liberar a los otros sabios. Goku suspiró y asintió. Está bien, nuestro primer destino ahora es ir a la montaña Gorón. Sonrió Goku mientras esperaba el próximo desafío que tenían por delante. Continuará. Capítulo 3 ¿Goku es un verdadero amigo o una verdadera amenaza? ¿Qué desafíos y pruebas les esperan a Link y Goku ahora? ¿Despejarán el próximo templo? ¿Serán capaces de salvar a Hyrule consiguiendo un medallón más y salvando al nuevo sabio? Goku y Link caminaron hacia el pueblo kakariko, pero de repente todo se volvió aún más oscuro que antes. Goku se puso en su posición de pelea. Esta cantidad de energía maligna no es buena, ¿de dónde podría provenir? Link miró a Goku y vio que hablaba en serio. Link sacó su espada y su escudo y permaneció en guardia. De repente, el aire se llenó de una risa fría y cruel que Goku reconoció de inmediato. Oh no, de ninguna manera. Se supone que debe estar muerto. Link miró a Goku con un poco de preocupación. ¿De quién hablas Goku? De repente, un ser blanco con púrpura apareció frente a ellos. Freezer gruñó por lo bajo. Freezer rió y se rió. Ya era hora de que nos encontráramos de nuevo, chico mono. He estado esperando mi venganza después de tanto tiempo. Mira a Link. Veo que te hiciste amigo de este debilucho. Link se enojó, pero decidió mantener la mente fría por ahora. Goku se puso frente a Link. Link, esto es demasiado peligroso para ti. Vete ahora y ve a la montaña. Te alcanzaré tan pronto como pueda. Link negó con la cabeza. De ninguna manera, no te he abandonado nunca y tampoco voy a hacerlo solo por una especie de lagarto púrpura que puede hablar. Freezer se enojó mucho por lo que dijo Link. ¿Cómo te atreves a llamarme así? Con mucho gusto terminaré con tu existencia. Estaba a punto de disparar un rayo de muerte a Link cuando de repente Goku pateó a Freezer en el estómago y luego lo pateó en la cara. Freezer le gruñó a Goku. Mono asqueroso, lo pagarás muy caro. Goku lo miró enojado. Estoy cansado de tu arrogancia y de pensar que eres mejor que todos. Voy a acabar contigo aquí y ahora. Apretó los puños y la electricidad golpeó el suelo junto a él. Link dio un paso atrás y miró con sorpresa y curiosidad. Freezer retrocedió un poco con miedo. Goku gruñó en voz alta con ira cuando sus ojos comenzaron a parpadear de negro onyx a verde neón y su cabello se erizó y brilló entre amarillo y negro. Gritó en voz alta y una luz amarilla salió de Goku y se disparó hacia el cielo en un rayo recto. Link miró en estado de shock total y un poco de miedo cuando vio que Goku había cambiado por completo. Ya no era una persona feliz, sino una persona llena de pura ira y odio. Sus ojos se volvieron de color verde neón y su cabello se erizó y se tornó dorado amarillento. También vio que Freezer lo miraba con miedo total. Freezer se enojó y lo miró fijamente. No moriré a manos de un sucio mono inútil. Mejora hasta el 100% de su poder. Link miró en estado de shock cuando vio que el cuerpo de Freezer se expandía. Goku miró a Link. Sé por mi escala de poder que ya no tengo ningún poder para vencer su forma de poder completo. Necesito que te fusiones conmigo para poder vencerlo. Lo debilitaré lo suficiente como para poder enseñarte la danza de fusión. Después unos minutos, tanto Goku como Freezer estaban desgastados, pero Goku estaba claramente sangrando más. Saltó hacia atrás y se tomó unos segundos para enseñarle a Link el baile de fusión. Link aprendió rápidamente y se paró a unos metros de él. Ambos hicieron exactamente los mismos movimientos de pose y sus dedos se unieron y una luz cegadora se apoderó de Hyrule. Ahora ya no estaban Goku ni Link, sino un nuevo ser con poder puro protegido con un aura de color amarillo brillante. Tenía la expresión de ira y la ropa de Goku, el sombrero, la espada y el escudo de Link junto con sus otras armas. Miró a Freezer y el regreso retrocedió con miedo total. ¿Qué eres? Miró a Freezer con frialdad. No soy Goku ni Link, soy yo quien te destruirá. Rápidamente desapareció y reapareció y le dio a Freezer un fuerte golpe de rodilla en la cara. Luego apareció detrás de Freezer y comenzó a cortarlo varias veces con la espada maestra. Finalmente, disparó una enorme ola azul a Freezer y gritó Triforme Hamehameha. Instantáneamente erradicó la vida de Freezer y, afortunadamente, movió la explosión hacia el espacio exterior. Él sonrió y se rió un poco. Mientras tanto, en la cámara de los sabios, Rauro y Saria simplemente quedaron impresionados al ver toda la batalla a través de una bola de cristal que Rauro había hecho en secreto para observar los movimientos de Ganon con anticipación. Saria aplaudió y sonrió. Parece que lo hicieron. Derrotaron al malvado tirano del mundo de Goku. Ambos habían crecido tanto. Rauro sonrió y se paró junto a Saria. Es posible que estos dos acaben con la tiranía malvada que Ganon ha impuesto sobre nosotros. Esta nueva forma que se les ocurrió se deshizo fácilmente de este ser Freezer Saria. Asintió y esperaba que Rauro tuviera razón. El nuevo ser sonrió y miró sus manos. Muy bien. Ahora a la montaña Gorón para salvar al sabio del fuego. Se encendió y voló por las escaleras hacia Kakariko Village. Se detuvo cuando vio que mucha gente estaba aquí. A través del lado del cerebro de Link, estaba feliz de que todas las personas en el mercado Hyrule estuvieran a salvo. A través del lado del cerebro de Goku, no vio nada más que muchas personas con bastantes casas. Después de unos segundos más, cayó al suelo sobre una de sus rodillas, jadeando. Unos segundos más y se separó de nuevo en Goku y Link. Link se levantó y miró a Goku en estado de shock. Todavía estaba en su forma de Super Saiyajin, pero estaba sangrando por la boca y estaba inconsciente. Link lo levantó y lo puso sobre su hombro y rápidamente corrió a una casa cercana. Una dama que los dejó entrar se quedó sin aliento al ver la condición de Goku. Ayudó a Link a colocarlo en una cama vacía y él gimió débilmente. La dama había preguntado qué pasó, pero Link dijo que no podía decir nada hasta que Goku se despertara. Pasaron unas horas y pronto se hizo de noche y Goku aún estaba inconsciente. La señora siguió poniéndole una toalla mojada y fría en la frente para ayudar a refrescarlo. Link lo cuidó ya que no se sentía nada cansado. Goku abrió lentamente los ojos y comenzó a murmurar algunas palabras. Link sonrió y se sentó junto a sus piernas. Ya era hora de que te despertaras, me preocupaste locamente por ti gruñó Goku y sacudió la cabeza mientras miraba a su alrededor. Uh, ¿dónde estoy? Estás en una casa a la que te traje. Una dama fue lo suficientemente amable como para cuidarte y tratar tus heridas. Él sonrió débilmente y se sentó. Link suspiró mientras lo miraba. Esa pelea con Freezer nos desvió por completo, así que debemos quedarnos aquí por la noche y dirigirnos a la montaña Goron. Por la mañana Goku suspiró profundamente. Ah, hombre. Ya estábamos cerca de la montaña antes de que él apareciera. En realidad Goku, estamos al pie de la montaña. Este pueblo está justo debajo de la montaña Goron Goku sonrió ante lo que dijo Link. Está bien, durmamos hasta tarde y salgamos por la mañana pronto. Ambos se durmieron y llegó la mañana. Link se despertó al escuchar a los cucos hacer sus ruidos cotidianos. Vio que Goku no estaba en su cama y se puso un poco frenético. Abrió la puerta y suspiró aliviado mientras Goku jugaba con los cucos. Link agarró el brazo de Goku y subió por el camino a la montaña. Pronto habían entrado en una pequeña cueva donde había un espacio enorme. Saltaron y vieron lo que parecía una pequeña roca que se dirigía hacia ellos. Goku colocó su mano hacia adelante y la detuvo fácilmente. Cuando de repente se levantó, Goku se quedó sorprendido. Vaya. Una roca andante. El Goron se enojó un poco. No soy una roca, soy un Goron. Miró a ambos y les contó todo lo sucedido. Goku y Link se miraron y asintieron. Vamos a salvar a todos los Goron junto con Darun y a Link asintió y sonrió. El pequeño niño Goron le dio una túnica roja a prueba de fuego como regalo. Salieron de la ciudad Goron y subieron. Vieron un largo camino delante de ellos. ¿Estás listo para esto Goku? Él asiente y sonríe. Estoy tan listo como tú Link. Goku y Link limpiarán el Templo del Fuego. ¿Serán capaces de salvar a los Goron y Darun y a? Goku se paró junto a Link y miró detenidamente el largo camino. Es demasiado arriesgado tomar este camino. En su lugar nos llevaré volando Link. Miró a Goku con un poco de sorpresa. ¿Quieres decirme que puedes llevarnos allí? Sí, no hay problema. Solo agárrate de mis hombros Link. Se sintió realmente incómodo tratando de hacerlo, pero sabía que no había otra opción. Se colgó de Goku de sus hombros. Goku flotaba en el suelo y voló a gran velocidad hasta la cima de la montaña. Entonces Goku aterrizó frente a la entrada de la montaña. Link lo soltó y miró a Goku. Está bien, liberemos a los Gorons y ayudemos a Darun y a Goku. Asintió y ambos corrieron hacia la montaña. Goku comenzó a sudar un poco. Wow, este lugar es extremadamente caluroso. ¿Estás sintiendo este calor, Link? Link negó con la cabeza y sonrió. Esta túnica de fuego puede ayudarme a resistir este tipo de temperatura, por lo que no me molesta mucho. Goku suspiró ya que no tenía uno, pero aún así siguió adelante. Link y Goku saltaron a la entrada del Templo del Fuego. Se detuvieron de inmediato cuando Sheik apareció de la nada y apareció detrás de ellos a unos metros de distancia. Se dieron la vuelta y miraron a Sheik. Caminó lentamente hacia ellos. Veo que ambos rescataron al Sabio del Bosque y sobrevivieron a la primera tarea para devolver a Hyrule a su próspero estado. Goku y Link asintieron, luego Goku caminó hacia adelante y se paró directamente frente a Sheik. Cuando todo esto termine, me gustaría saber un poco más de los Sheikas. Además, cuando todo vuelva a la normalidad, es posible que ya no esté aquí con ustedes. Esto interesó y sorprendió tanto a Sheik como a Link. Sheik le prestó mucha atención. ¿Por qué podría ser Goku? Miró a Link y luego a Sheik. Bueno, no soy de tu mundo, en realidad vengo de otro universo. Uno de mis amigos me envió aquí para ver si había vida en algún otro lugar que no fuera nuestra tierra. Entonces decidí ayudar a Link. Y restaurar la paz en este mundo. Continuará. Capítulo 4 Goku y Link en un feroz intento de rescate Sheik y Link no podían creer lo que escuchaban. Para empezar, sabían que este era un hombre extraño, pero decir que venía de otro universo era completamente descabellado. Link miró a Goku. De ninguna manera, sabemos claramente que no eres de aquí, pero decir que eres de un universo diferente es una mentira. Las diosas hicieron este mundo y nada más. No hay otra explicación. Esto es demasiado ridículo para mí. Sheik también asintió, pero claramente sabía que Goku tenía razón. Link, puede que yo tampoco quiera creerlo, pero es la única explicación posible que tenemos que creer. Goku asiente y coloca su mano sobre el hombro de Sheik y sonríe. Me alegra que entiendas lo que dije. Ahora realmente necesitamos salvar a los Gorons. Sheik asiente y mira a Link. Saca su arpa y Link saca su ocarina. Tocaron el bolero de fuego y Sheik usó una nuez de Q para desaparecer. Link y Goku entraron corriendo y saltaron por el agujero. Corrieron más adentro del templo y se detuvieron cuando vieron a un Goron parado frente a la puerta del jefe. Link sonrió y gritó. Daru mía, estás bien. Daru mía se da la vuelta y sonríe. Ah, hermano mío, parece que has crecido mucho desde la última vez que te vi. Aunque ahora no es el momento para una reunión feliz. Mira a Goku con un toque de curiosidad. ¿Quién podría ser extraño? Soy Goku, un nuevo aliado de Hiru y vine a echar una mano sonríe ante su valentía. Ya veo. Bueno, Goku, tú y yo tendremos una pequeña charla más tarde, pero lo primero es lo primero. Entraré y trataré de detener a la bestia malvada antes de que se coma a mi gente. Vincula a mi hermano y Goku, salva a mi gente que está atrapado en este templo. Ya no puedo perder M ese tiempo. Se da la vuelta y entra en la sala del jefe. Goku y Link se miran y asienten mientras avanzan hacia la otra habitación. Ven la mayor parte del espacio para ser cubierto de lava. Tomaron precauciones adicionales para no caer en la lava. Les tomó al menos unos 20 minutos, pero lograron liberar a todos los Gorons que estaban encarcelados. Habían vuelto al lugar donde se habían encontrado por primera vez con Darunia y cruzaron hasta la puerta del jefe. Se miraron y asintieron mientras Link ponía la llave del jefe y abría la puerta. Entran y saltan a una pequeña plataforma que tenía agujeros de lava. Miraron a su alrededor, pero no pudieron encontrar a Darunia. De repente, todo empezó a temblar y un dragón muy largo salió de uno de los agujeros de lava. Goku tomó su posición y Link sacó el Megaton Hammer. Cada vez que el dragón emergía, Goku golpeaba su rostro con un puñetazo de fuerza media para marearlo. Entonces Link siempre aprovechaba los momentos y lo atacaba con el martillo. Pronto, después de muchos golpes, el dragón fue derrotado y apareció un portal azul frente a ellos. Link y Goku se dieron la mano y sonrieron. Link entró primero en el portal y desapareció, luego Goku lo siguió e hizo lo mismo. Pronto aterrizaron en la cámara de los sabios. Rauro y Saria sonrieron cuando aparecieron. E inmediatamente unos segundos después aparece Darunia. Saria felizmente abrazó a Link y Goku. Ustedes dos lo hicieron de nuevo. Siguen salvando a los sabios. Ellos sonrieron y se rieron. Darunia se aclaró la garganta. Desearía que este fuera un momento de risa, pero debemos continuar con nuestra prioridad. Link, estoy agradecido de que tú y tu amigo Goku salvaran a mi gente y por eso estoy muy agradecido. Entonces, toma este medallón para ayudarte en tu búsqueda. Un medallón aparece en el aire y cae lentamente a las manos de Link. Saria, Rauro y Darunia sonríen. Saria se paró junto a Goku y se sonrojó. Goku, también me gustaría darte algo por ayudarnos en nuestros tiempos oscuros. Goku miró hacia ella, pero fue tomado por sorpresa cuando Saria colocó sus labios contra los suyos. Link, Darunia y Rauro se sorprendieron por el repentino movimiento que hizo. Goku y Saria cerraron los ojos y disfrutaron del beso durante un minuto completo. Entonces Goku rompió el beso y miró a Saria en estado de shock y con una pequeña sonrisa. Vaya, Saria, no sabía que besabas bien. Ella se sonrojó y se rió. Link agarró el brazo de Goku y lo arrastró hasta el portal azul y ambos se teletransportaron de regreso a Hyrule. Link miró a Goku en estado de shock y con ira. Dejas que Saria te bese y lo único que haces es felicitarla por eso. Goku se encogió de hombros y suspiró. Oye, no esperaba que me besara, pero tampoco la iba a entristecer. Link estuvo a punto de golpear a Goku en la cara por lo que dijo, pero suspiró y se rindió. Muy bien, ahora debemos dirigirnos al dominio de Sora y ayudar a los Sora. Goku asintió y sonrió esperando el próximo paso para estar más cerca de derrotar a Ganon. ¿Qué pensaste sobre los repentinos sentimientos de Saria por Goku? ¿Podrán Goku y Link detener a Ganon o serán vencidos por la oscuridad? Goku y Link salieron corriendo de Kakariko Village y estaban a punto de dirigirse hacia el río Sora, pero Goku se quejaba de que tenía hambre. Link suspiró y se fueron al rancho Lon Lon. Link miró a su alrededor y vio que estaba un poco más limpio que antes de irse hace siete años. Link entró en la casa, pero no vio al padre de Malon. Link salió y entró en el establo y Goku lo siguió. Link miró a su alrededor y vio a Malon variando el suelo. Hola Malon, es tan bueno verte de nuevo Malon. Malon volvió su atención hacia él y jadeó en estado de shock. ¿Eres realmente tu niño hada? Él asintió y sonrió. Dejó caer la escoba y lo abrazó con fuerza mientras su pecho se presionaba contra él. Su cara se puso roja y él la abrazó de vuelta. Goku simplemente se rió de la repentina reacción de Link. Malon soltó a Link cuando escuchó una risa y miró a Goku. Oh, ¿quién podría ser? Goku le sonríe y extiende su mano. Mi nombre es Goku, ¿cuál es el tuyo? Ella sonrió y le estrechó la mano. Mi nombre es Malon, encantado de conocerte Goku. También es un placer conocerte, Malon ella lo mira y luego a Link. Estoy tan contento de que ustedes dos hayan venido. He estado pasando por un mal momento desde que Ingo echó a mi padre del rancho. Si me pueden ayudar, por favor hagan algo para que mi padre regrese a este lugar Link y Goku asiente y sonríe. No te preocupes por nada, Malon. Te ayudaremos a enderezar a Ingo y traer de vuelta a tu padre. Ella sonríe y abraza a Link y luego a Goku. Sonríen y se van y se dirigen a la parte abierta del rancho que deja vagar al caballo. Caminaron hacia Ingo y lo miraron un poco. Los mira venir hacia él y una pequeña sonrisa malvada se le escapa. Hola chicos, aquí para montar mis buenos caballos, ¿verdad? Goku y Link se miraron por un momento antes de volver a mirarlo. Si, lo hicimos, ¿cuánto cuesta montar a caballo? Cuesta 10 rupias montar a caballo por solo un minuto. Link suspiró y sacó 20 rupias y se las dio a Ingo. Los tomó con una sonrisa y se los guardó en el bolsillo. Abrió la puerta y entraron. Link rápidamente vio a Epona y camina lentamente hacia ella. Goku ve el caballo que Link estaba mirando y caminó hacia él. Epona los mira y retrocede lentamente. Goku mostró una sonrisa amable que hizo que Epona se calmara y le permitió acariciar su melena. Link miró a Goku en estado de shock. ¿Cómo pudo calmar a Epona? Malone dijo que solo ella y su madre podían hacerlo. Link se paró al lado de Goku y se subió a Epona. Él acaricia suavemente su melena y la calma. En unos segundos, Epona comenzó a correr dentro del área de caballos pequeños, lo que llamó la atención de Ingo. Cuando Link y Epona llegaron a la puerta, se detuvo y miró a Ingo. Eres bueno con ese caballo por lo que veo. ¿Qué tal si hacemos una carrera? Me pagas 50 rupias y el ganador se queda con el dinero. Link lo pensó por un minuto antes de asentir. Le dio el dinero a Ingo y él fue y agarró su caballo. Soy un minuto en que se pararon uno al lado del otro fuera de la puerta. El ganador es el que puede dar dos vueltas primero. Entonces cada uno comenzó a correr sus caballos y dio la primera vuelta. Pronto Link tomó la delantera y poco a poco dejó a Ingo atrás. Dio las dos vueltas antes que Ingo y se enojó. ¿Cómo podría perder el gran Ingo? Espera, no es esa Epona. Mira fijamente al caballo y casi se arranca el pelo con ira. Oye, tengo una idea, corremos por ese caballo, si ganó, te quedo con el caballo, pero si ganas, puedes quedarte con el caballo. Luego gruñó Link ya que no tenía otra opción. Link e Ingo habían decidido hacer otra carrera y Link volvió a vencer a Ingo. Estaba completamente furioso porque volvió a perder. No importa como dije, puedes quedarte con el caballo, pero no dejarás este rancho. Cierra la puerta y se rine. Goku levanta a Link con el caballo en una mano, salta a la cerca y sale volando del rancho. Aterriza justo afuera del rancho y coloca a Link con Epona. Link miró a Goku en completo shock. Se las arregló para levantarme junto con Epona en una mano tan fácilmente, que tan fuerte es. Muy bien, Link, podemos dirigirnos al dominio de Soraora. Él asiente y le dice a Epona que corra. Él la dirige hacia la dirección en la que quería que fuera y Goku los siguió. Les tomó unos minutos y Link dejó a Epona cerca de la orilla del río. Goku agarró el brazo de Link y lo llevó volando a donde Link le decía que fuera. Aterrizaron en la entrada y Link tocó la canción de Cuna de Zelda. El agua se dispersó y saltaron. Se sorprendieron al ver que casi todo lo que tenía agua estaba cubierto de hielo. Link corrió hacia la sección de la sala del trono de los Sora con Goku persiguiéndolo. Corrieron por el camino y salieron a un lugar donde había mucha agua y grandes trozos de hielo flotando en el agua. Saltaron sobre los enormes trozos de hielo y entraron en una pequeña caverna de hielo. Les tomó un tiempo completarlo y finalmente llegaron al final con una habitación con un cofre del tesoro. Link lo abrió y adquirió las botas de hierro. Entonces Sheik se cayó y se paró detrás de ellos. Caminó hacia ellos y sonrió. Ustedes dos lo están haciendo muy bien, necesitan trabajar un poco más para pagar a todos los sabios. Goku y Link sonríen y se paran frente a él. Sheik y Link sacaron su instrumento musical y Sheik le enseñó la serenata del agua. Después de unos minutos de discutir lo que les esperaba, Sheik arrojó una nuez de ku y desapareció. Link y Goku se metieron bajo el agua y caminaron un poco ya que Goku podía hacer eso y Link tuvo que ponerse las botas de hierro. Tomaron un atajo de regreso a la entrada y Goku voló a Link de regreso a la entrada. Continuará. Capítulo 5 Link sacó su ocarina y tocó la serenata del agua y ambos se teletransportaron al lago Hylia. Goku estaba impresionado de que Link tuviera su propio método de teletransportación. Caminaron hacia los restos del lago y Goku explotó el cristal en la parte superior y la puerta se abrió. Nadaron y salieron del agua cuando entraron. Miraron en estado de shock al ver cuán grande era esta parte del templo. Se miraron y asintieron sabiendo que no había vuelta atrás. Link se puso las botas de hierro y Goku se comió la escama especial y se sumergieron en el agua. Miraron a su alrededor y solo un camino parecía estar abierto. Corrieron hacia el pasaje abierto y giraron un par de veces antes de ver a Sora. Ella le sonríe y mira a Link. ¿Cómo pudiste hacerme esperar tu propuesta hace siete años? Soy tu futura esposa, ¿sabes? La boca de Link se abrió en estado de shock cuando recordó de repente que ella es la princesa Ruto. Jun, eres un marido horrible, pero ahora no es el momento de hablar de nuestra historia de amor. Señor, necesito que me ayudes para poder salvar a mi gente. Sígueme ella nada hacia arriba y Link y Goku miran hacia arriba. Sabían que esto iba a tomar mucho tiempo. Les tomó dos horas de correr, nadar, cambiar el nivel del agua y pelear, pero lograron llegar a la habitación del jefe. Entraron y la puerta se cerró detrás de ellos. No vieron nada más que agua y cuatro pilares para pararse. De repente, un monstruo de agua salió del agua y los atacó. Siguieron atacándolo sin detenerse y pronto lo derrotaron. Saltaron y dieron un paso hacia la luz azul mientras se dirigían a la Cámara de los Sabios. Goku y Link despejaron el Templo del Agua y están un paso más cerca de detener a Ganon. Goku y Link aterrizaron cuando entraron en la Cámara de los Sabios. En ese momento, la Princesa Ruto emergió de una luz azul y sonrió mientras miraba a Link. Goku se dio la vuelta y de repente fue derribado al suelo con Saria encima de él con una sonrisa. Ustedes dos lo están haciendo muy bien. Solo tienen que rescatar a dos Sabios más antes de estar listos para enfrentar a Ganon. Goku sonrió y se sentó mientras le acariciaba la cabeza. Link empezó a sudar cuando los vio, luego volvió a mirar a Ruto. Mira, sé que desaparecí durante siete años, pero fue por una buena causa. Necesitaba conseguir la Espada Maestra para salvar a Girul y derrotar a Ganondorf. La Princesa Ruto resopló y frunció el ceño. Bueno, incluso así, podrías haberme dicho que te irías en lugar de simplemente desaparecer y hacerme esperar tu propuesta. Link suspiró y asintió. De todos modos, gracias por ayudarme a mí y a mi gente, llévate esto Link. Levantó las manos y una luz azul cayó lentamente sobre las manos de Link. La luz se desvaneció y un medallón azul ocupó su lugar. Goku y Saria se sonrieron y se besaron en la mejilla. Goku luego se puso de pie y agarró el brazo de Link y lo arrastró hacia la luz azul. Ambos desaparecieron y regresaron a la parte superior de la entrada del Templo del Agua. Sheik se dejó caer del árbol junto a ellos y se dieron la vuelta. Sheik sonrió y caminó un poco hacia adelante y se detuvo a unos centímetros del agua. Ustedes dos han hecho un gran progreso para restaurar a Hyrule a la forma en que era. Solo necesitas despejar dos templos más. Uno en un cementerio y otro en un desierto profundo. Goku y Link sonrieron y se pararon junto a Sheik. No descansaremos hasta que los sabios sean rescatados y Hyrule esté libre de la oscuridad de Ganon. El reloj de Goku de repente sonó y tanto Sheik como Link junto con Goku inmediatamente miraron el reloj. Goku lo golpea y acerca su brazo un poco más a su boca. Oye Goku ¿estás ahí? Sheik y Link se sorprendieron y sorprendieron al escuchar una voz proveniente del reloj. Sí, Bulma, estoy aquí. ¿Qué está pasando? Hay locura aquí en la tierra. Todos los villanos que tú y Vegeta derrotaron están escapando del infierno y se dirigen a tu ubicación. No tengo idea de quién es el responsable ni tengo idea de cómo saben dónde estás. No. No puede ser. Sheik y Link estaban empezando a preocuparse ya que era la primera vez que veían a Goku asustado. ¿Qué no puede ser Goku? Sheik preguntó y colocó su mano sobre el hombro de Goku. Todos los malos que mate han escapado del infierno y se dirigen aquí a Hyrule. Sheik y Link palidecieron al escuchar lo que dijo. En ese momento apareció un portal negro frente a ellos y aparecieron todos los villanos de Goku. Goku, Sheik y Link se alejaron de ellos. Bojack, Freezer, Cooler, King Cold, Broly, Cell, Majin Buu, Yanemba, Raditz y Napa sonrieron. Así que Kakaroto, hemos venido aquí para vengarnos de que nos hayas matado. Raditz sonrió y se rió. Goku extendió sus brazos sobre el pecho de Sheik y Link. Ustedes dos deben salir de aquí ahora. Yo me encargaré de ellos, ustedes sigan sin mí. Goku, estás loco. Hay demasiados para que los manejes solo. Sheik se puso en posición y Link sacó su espada maestra y su escudo. Goku los miró y sonrió. Veo que no se irán, bueno, será mejor que estén listos para luchar por sus vidas. Goku se puso de pie y gritó en voz alta mientras lanzaba su ki al cielo. Lo miraron en estado de shock cuando vieron que su cabello llegaba hasta la rodilla y que tenía electricidad bailando a su alrededor. También vieron que sus cejas habían desaparecido y estaba completamente serio. Es hora de ponerse serios y acabar con esto de una vez por todas. De repente, una voz llamó por encima de todos ellos. No estarás planeando luchar contra ellos sin tu viejo papá, ¿verdad Kakaroto? Un ser aterriza detrás de ellos que se parecía exactamente a Goku. La diferencia era que tenía una cicatriz en la cara, vestía una especie de armadura y parecía mucho mayor que Goku. Goku se giró para mirarlo. ¿Quién eres y cómo sabes mi nombre es Saiyajin? Él se rió levemente. Eso es simple, soy tu padre Kakaroto. Los ojos de Goku se agrandaron al igual que los de Shiki Link. Nos pondremos al día más tarde, hijo, pero ahora acabemos con estos tontos aquí y ahora. Gritó en voz alta y disparó su ki al cielo y se convirtió en un Super Saiyajin 2. Padre, ¿cómo te atreves a traicionar a los de tu propia especie? Raditz gritó enojado. Je, siempre fuiste una desgracia para mi familia, Raditz. Intentar matar a tu propio hermano que algún día iba a matar a Freezer, eres una vergüenza. Goku y Bardock corrieron hacia ellos y Goku tomó a Cell y Majin Buu mientras Bardock tomaba a Freezer y Raditz. Link y Sheik tomaron a Nappa porque sabían que no podían con Janemba y Broly. Goku fácilmente mató a Cell disparándolo con un enorme Kamehameha y lo envió al Sol. Bardock hizo pedazos a Raditz y era dueño de Freezer. Link y Sheik sufrieron graves daños, pero claramente hicieron un número en Nappa ya que estaba más enojado que nunca. Broly convirtió a Saiyajin Super Legendario y cargó contra Goku junto con Majin Buu. Bardock mató a Freezer reduciéndolo a cenizas y atacó a Janemba. Sheik fue más rápido de lo que pensaba Nappa y Link logró matarlo apuñalándolo en la cabeza con la espada maestra. Goku mató a Broly con un puño de dragón en el estómago y claramente estaba cansado. Majin Buu lo golpeó contra el suelo y Janemba hizo lo mismo con Bardock. Goku volvió a caer a su forma base y se levantó y miró a Link. De repente dos pares de aretes aparecieron en la mano de Goku. Goku. Oh chico, fue difícil encontrarte Goku el Derkai eres tú. Si, soy yo Goku, no podemos creer todos los estragos que comenzaron a pasar aquí. Cuando vimos que todos los villanos escaparon del infierno, supe que necesitabas los aretes de Potara nuevamente. Recuerda que tienes que elegir a la persona que quieres. Vamos a usarlo sabiamente. Bien, lo tengo, el Derkai, no lo decepcionaré. Oye Link aquí. Link se da la vuelta y mira a Goku. ¿Qué pasa Goku? Necesito que te pongas este arete en la oreja derecha ahora. Le lanza uno de los pendientes a Link y este lo atrapa. ¿Por qué diablos necesito ponerme un arete en medio de una pelea? Esos no son aretes regulares, son aretes especiales que fusionan a dos personas en un solo ser, pero mucho más poderosos que la fusión regular. Link miró el arete y se lo puso en la oreja derecha. Goku se puso el otro arete en su oreja izquierda y ambos aretes comenzaron a brillar y Link y Goku se juntaron y se combinaron en un solo ser. Tenía la túnica y el sombrero de Link, la cara de Goku, las botas de Link, las muñequeras de Goku y la espada maestra de Link. Sonrió y miró a Majin Buri y a Nemba. Muy bien. Es hora de derribarlos a ustedes dos. Bardock se levantó y miró al nuevo ser. ¿Qué pasó con Kakaroto y el otro chico? Lo que sea que acaba de pasar, puedo sentir un gran impulso de poder de ese chico. Bardock y el nuevo ser atacaron a Majin Buri y a Nemba y comenzaron a dominarlos. Pronto Bardock se paró en el aire junto al nuevo ser y a Nemba junto con Majin Buri estaban de pie frente a ellos. HM, creo que Link es un buen nombre. Sí, así que creo que Link acabará con ustedes dos. Gritó en voz alta y derramó su energía y lanzó su ki al aire a su alrededor y se convirtió en un Super Saiyajin 3. Bardock parecía impresionado y sonrió. Kakaroto, realmente me has demostrado lo fuerte que eres en realidad. Ahora veo que el poder de estar con aquellos que te importan te da tanto poder. Link dobló las rodillas hacia adelante y sacó la espada maestra. Se volvió amarillo y azul y fluyó con electricidad. Explosión de Trim Jamefors. Disparó su espada hacia adelante y una enorme explosión azul y amarilla salió de la espada y vaporizó a Yanemba junto con Majin Buri. Sin embargo, Majin Buri se regeneró en Super Buu y gruñó. ¿Puedes derrotarme? Link sonrió. No, sé que puedo derrotarte. Se puso en su misma postura y Bardock ahuecó sus manos hacia atrás. Dispararon su explosión hacia adelante. Explosión de Trim Jamefors. Kamehameha. Ambas explosiones envolvieron a Super Buu y lo enviaron al sol y desintegró cada célula y cada parte de él para que no pudiera regenerarse. Link y Bardock sonrieron y aterrizaron en el suelo junto a Sheik. Sheik los miró con total asombro. Ahora sé realmente de qué es capaz Goku y lo que representa. Me alegro de que esté de nuestro lado. Bardock y Link regresaron a su forma base. Entonces Link, ¿cuánto tiempo dura esta fusión? Link miró a Bardock y se rió tímidamente. Bueno, se supone que los efectos son permanentes. Bardock y Sheik lo miraron en estado de shock. Continuará. Capítulo 6 Batalla a Muerte ¿Quieres decirnos que ustedes dos permanecerán juntos para siempre? Link negó con la cabeza. Pensé en una solución que nos permitirá separarnos de nuevo en Link y Goku. Pone sus manos sobre los aretes y los rompe en pedazos. Luego, está rodeado por una luz azul y se separa de nuevo en Link y Goku. Ah, soy yo otra vez Link sonrió y Goku también. Bueno, hijo, fue genial verte finalmente crecer. Ahora, debo regresar a Phil. Goku miró a Bardock con tristeza. Te extrañaré papá. Abrazó a Bardock y sonrió. Adiós Kakaroto, nos volveremos a ver algún día. Él sonríe y se convierte en una niebla blanca y desaparece. Goku miró el portal mientras se cerraba y desaparecía. Goku sacó tres semillas del ermitaño y le entregó uno a Link y Sheik. Ustedes dos deberían comerlo, los restaurará al 100%. Miraron el frijol y se lo comieron. Se sorprendieron al ver que todas sus heridas habían desaparecido y se sintieron completamente curados. Goku comió su semilla del ermitaño y recuperó la salud por completo. Bueno, tenemos que salir e ir a Kakariko Village ya que hay un cementerio allí. Link asintió y Sheik se alejó de ellos. Arrojó una nuez de Eku y desapareció. Bien Link, vámonos. Goku volverá a ver a Bardock. Goku y Link limpiarán el Templo de las Sombras. ¿Qué pasará después? Goku agarró a Link por el brazo y lo voló sobre Hiru y pronto llegó a Kakariko Village. Se quedaron boquiabiertos al ver que algunas de las casas estaban en llamas. Corrieron hacia adelante y vieron que Sheik ya estaba allí. Mi hogar fue atacado por una criatura viciosa que se despertó dentro de este pozo. Ha dañado a esta ciudad y pronto dañará al resto de Hiru si no se detiene. De repente, una figura oscura emergió del pozo y derribó a Sheik y se desvió en un movimiento en zigzag. Link sacó su espada y fue noqueado por el ser invisible. Goku no podía verlo, pero podía sentirlo y esquivaba cada ataque que le lanzaba. Pronto se dio por vencido y retrocedió y desapareció. Goku se paró sobre Sheik y Link durante varias horas antes de que comenzara a llover para calmar el fuego. Pronto se despertaron y se pusieron de pie. ¿Qué fue esa cosa, Sheik? Sheik miró a Goku. Ese fue el monstruo malvado que se despertó dentro del Templo de las Sombras. Para que ustedes dos se dirijan al Templo de las Sombras, necesitan esta nota especial que les permita llegar allí. Sheik sacó su arpa y Link sacó su ocarina y ambos comenzaron a tocar la misma nota. Link había aprendido al Nocturno de las Sombras y guardaron sus instrumentos. La mujer que es la asistente de la princesa Zelda llamada Impa, se adelantó para tratar de detener al monstruo. Ustedes dos deben ir a ayudarla tan pronto como puedan. Arrojó una nuez de eco al suelo y desapareció. Goku pone su mano en el hombro de Link y Link saca su ocarina y toca el Nocturno de las Sombras y se teletransporta a la entrada del Templo de las Sombras. Entran y ven muchas antorchas sin fuego. Link sacó el fuego de Dean y lo usó para encender inmediatamente todas las antorchas a la vez. La pared que estaba frente a ellos fue entonces levantada y los dejó entrar más. Entraron a un área pequeña donde había cuatro soportes de calaveras y mucho espacio con un tipo de cara en él. Cuando se acercaron a la piedra en medio de las gradas de calaveras, se escuchó una voz repentina. Uno debe tener el ojo de la verdad para poder guiarme en la dirección correcta. Si te equivocas, caerás en la oscuridad. Link y Goku tardaron muchas horas en despejar casi todo en el templo. Después de que pasan dos horas, llegan a la sala del jefe y aparecen en una plataforma extraña. Luego aparece un ser gigante con dos manos separadas de él y luego se vuelve invisible. Link saca la lente de la verdad y dispara sus flechas a sus manos. Goku pudo sentir fácilmente su energía oscura y saltó hacia atrás y cargó un Kamehameha. Link debilitó sus manos y saltó fuera del camino. Cuando el Kamehameha de Goku pasó volando junto a él y golpeó directamente a la bestia fantasma. Se debilita terriblemente y vuelve a extender sus manos y atacar. Link vuelve a atacar sus manos con sus flechas y Goku carga otro Kamehameha. Aterriza en el suelo por agotamiento y Link apenas se agachó bajo el Kamehameha que instantáneamente destruyó a la bestia fantasma. Una pequeña luz azul aparece en el medio y Goku entra seguido de Link. Luego son enviados a la cámara de los sabios. Aterrizan e Inpa aparece de una luz azul. Estoy impresionado, solo eras un niño que quería ayudar a la princesa y ahora eres un verdadero héroe. Estás haciendo todo lo posible para restaurar a Hyrule como era antes de todo esto. Entonces Inpa miró a Goku y sonrió. Tú, eres solo un extraño al azar y, sin embargo, ayudaste a Link a restaurar a Hyrule, también eres un héroe. Serás recordado para siempre por nosotros, los sabios, y tus aventuras se transmitirán de generación en generación. Goku sonrió y miró a Link, quien le devolvió una sonrisa y le dio un pulgar hacia arriba. Saria, Rauro, Darunia y Ruto caminaron hacia ellos. Saria le dio a Link un fuerte abrazo que Link le devolvió. Goku sonrió y habló con los otros sabios sobre su pasado y su mundo. Estaban intrigados por él y le contaron sobre el pasado de Hyrule y los yerudos. Goku había obtenido mucha información valiosa y miró a Link. Goku revolvió el cabello de Saria y la abrazó. Sonrieron y Link y Goku entraron en la luz azul y desaparecieron. Aterrizaron en la entrada del Templo de las Sombras, saltaron la mini valla y aterrizaron en el suelo. Goku miró a Link. Entonces, por lo que me dijeron los sabios, Ganon es el líder de los yerudo y están en un lugar llamado yerudo valle. Me dijeron dónde está, así que iremos allí en la mañana, por ahora necesitamos conseguir algo. Descansar primero si queremos estar en plena forma para poder vencer a Ganon. Link asintió y caminaron hacia la salida de Kakariko Village y vieron que Epona estaba esperando allí mientras terminaba un poco de hierba. Link se subió a Epona y la llevó al trote a una bonita zona sombreada con mucha hierba y cerca del pequeño arroyo de agua. Volvió a subir a las escaleras y se sentó contra las escaleras que conducían a otra casa. Goku hizo lo mismo y pronto llegó la noche. Esa noche, Goku y Link durmieron contra las escaleras y una brisa fresca barrió al pueblo durante la noche. En la mañana, Goku se despertó temprano y recordó que tenía una cápsula con él con algo de su ropa. Hizo clic en él y lo arrojó al suelo e hizo un pequeño humo. Luego se convirtió en un pequeño equipaje y lo abrió. Recogió su armadura Saiyajin y se quitó su ropa habitual y se la cambió. Por suerte nadie estaba despierto para verlo cambiar o se habrían sentido asqueados. Guardó su atuendo y lo metió en el equipaje y presionó un pequeño botón a un lado y se convirtió de nuevo en una cápsula. Levantó y miró hacia atrás para ver que Link se despertó por el ruido. Link recuperó su visión y se sorprendió cuando vio a Goku. Ayer tenía puesto su atuendo habitual y ahora tenía una extraña armadura azul y blanca. Link se levantó y se frotó los ojos. Goku estaba en el mundo, ¿obtuviste ese atuendo? Goku sonríe tímidamente y se flota la nuca. Te lo contaré todo más tarde, ahora mismo tenemos que dirigirnos al Valle de Gerudo para poder ir al último templo. Link asintió y ambos salieron del pueblo. Link bajó las escaleras, subió a Epona y trotó hacia el Valle de Gerudo. Goku disparó su ki y voló sobre Link y se mantuvo a su mismo ritmo. Les tomó unos minutos, pero llegaron al valle. Goku aterrizó frente al puente roto y Link detuvo a Epona y se bajó. Sacó su tiro largo y disparó la punta hacia el otro lado roto del puente y fue empujado hacia él y subió. Goku palmeó el costado de Epona antes de flotar hacia el otro lado y aterrizó junto a Link. Link juguetonamente le dio un puñetazo en el brazo y lo llamó fanfarrón. Caminan adelante y ven a un hombre con una tienda de campaña. Mira, mis hombres son cobardes, decidieron ser ladrones en lugar de carpinteros. Si puedes hacerme un favor, quiero que hagas entrar en razón a mis hombres y los traigas aquí. Ellos asintieron y corrieron hacia adelante y se encontraron en el territorio de los Gerudo. Durante horas caminaron, siendo atrapados cinco veces, pero logrando liberar a todos los carpinteros y ganando acceso para moverse libremente por el Valle de Gerudo. Le pagaron a un Gerudo para entrar a una parte cerrada y les tomó varios treinta minutos despejarla y alcanzar las flechas de hielo. Salieron y se dirigieron hacia la enorme puerta. Tai habló con uno de los guardias de Gerudo y les dijo que tenían que pasar la puerta. Uno de los guardias les dijo que la abrirían y les explicó todos los pasos para no perderse en el enorme desierto tormentoso. Levantaron la puerta y Goku y Link saltaron al suelo. Se miraron y asintieron mientras caminaban hacia el desierto sabiendo que no había vuelta atrás. Goku y Link lograrán llegar al Templo del Espíritu. ¿Qué secretos se desvelarían? ¿Qué pasará después? Goku y Link se protegieron los ojos de la enorme tormenta de arena que azotaba el enorme desierto. Goku recuerda lo que nos dijo la señora Gerudo. Dijo que teníamos que seguir las banderas que colocaron. Goku asintió y ambos siguieron corriendo por el desierto y pronto encontraron las banderas y siguieron por donde estaban colocadas y lograron cruzar más lejos y apareció un Pou frente a ellos. Link sacó la lente de la verdad y siguió el Pou con Goku siguiéndolo justo detrás de él. Después de unos minutos más de correr, el Pou los llevó al Templo final antes de reírse y desaparecer. Goku y Link corrieron por la arena restante y aparecieron en la entrada del Templo. Shik estaba en lo alto de una roca alta mirándolos. Shik saltó y aterrizó detrás de ellos. Goku y Link se dieron la vuelta y sonrieron cuando vieron a Shik. El tiempo es como un río, que lleva el tiempo mismo arriba y abajo en su corriente a través del pasado y el futuro. Link, te enseñaré las notas que necesitas cuando se necesita un niño para volver a este punto. Shik sacó su arpa y Link sacó su ocarina y ambos comenzaron a tocar. Shik luego guardó su arpa ya que Link había aprendido el Requiem del Espíritu. Continuará. Shik luego retrocedió y arrojó una nuez de eco al suelo y desapareció. Goku se preguntó qué significaba Shik cuando un niño tenía que regresar al Templo. Link tocó el preludio de la luz y Goku junto con Link se teletransportaron al Templo del Tiempo. Goku miró a su alrededor con asombro y avanzó con Link hacia donde Link había desenvainado por primera vez la espada maestra. Link sacó la espada maestra y la miró durante unos segundos antes de volver a colocarla en el pedestal. Entonces Link y Goku fueron rodeados por una luz azul y todo se volvió blanco. Link y Goku fueron restaurados a sus formas infantiles. Goku sigue siendo el mismo que en la Cámara de los Sabios, y luego se miraron. Asintieron y Link tocó el Requiem del Espíritu y ambos fueron teletransportados al último templo. Corrieron a través de la pequeña cantidad de arena y corrieron dentro del templo. Se detuvieron cuando vieron a una dama Gerudo parada frente a una pequeña entrada. Se acercaron a ella y la sobresaltaron. ¿Qué estás haciendo con los niños en un lugar tan peligroso como este? Goku la miró y sonrió. Bueno, podríamos preguntarte lo mismo excepto por la parte del niño. La dama Gerudo suspiró y luego sonrió mientras pensaba en un plan. Escucha, resulta que hay un tesoro lo suficientemente poderoso como para ayudarme a ir contra Ganondorf a través de esta pequeña entrada. Obviamente, no puedo pasar por aquí, pero ustedes dos pueden. ¿Te importaría conseguirlo para que pueda derrotar a Ganon? Goku y Link asienten y sonríen. Me están empezando a gustar ustedes dos, soy Naboru y ¿cuáles son sus nombres? Soy Goku y este de aquí es Link. Ella le sonrió. Link y Goku, mantendré esos nombres en mi cabeza. Link se arrastra hacia la pequeña entrada con Goku justo detrás de él. Después de unos 20 minutos, llegan a la parte superior exterior donde hay un gran cofre del tesoro. Link lo abrió y sacó los guanteletes plateados. Miraron hacia abajo y vieron que dos brujas malvadas atraparon a Naboru en la arena y ella desapareció. Sus ojos se abrieron y Goku agarró el brazo de Link y saltó del alto acantilado. Goku se detuvo a unos centímetros del suelo y Link sacó su ocarina y tocó el preludio de la luz y se teletransportaron de regreso al Templo del Tiempo. Goku y Link regresaron a donde estaba la Espada Maestra y Link la sacó. Una vez más, ambos fueron cubiertos por una luz azul y luego todo se volvió blanco. Fueron convertidos nuevamente en adultos y una vez más, tuvieron que teletransportarse al Templo Espiritual. Después de una cantidad de tiempo muy molesta limpiando casi todo del templo, finalmente llegaron a la sala del jefe. Link abrió la puerta con la llave del jefe y ambos entraron corriendo. Subieron a una enorme plataforma y aparecieron las dos brujas malvadas. Vaya, vaya, estos dos son una verdadera plaga, ¿no es así, hermana? Ambos rieron y dieron vueltas sobre sus cabezas. Sí, de hecho, son hermanas, tal vez deberíamos darles una lección. Link sacó su escudo de espejo y Goku se colocó en su posición. Las dos brujas fueron en direcciones opuestas y el portador del fuego le disparó a Link. Link levantó su escudo y absorbió el fuego. Después de hacerlo varias veces, devolvió la ráfaga y Goku les disparaba ráfagas de ki. Eventualmente se enojaron aún más y se fusionaron en una gran bruja que controlaba tanto el fuego como el hielo. Esquivaron la enorme ráfaga de hielo que la bruja les lanzó y Link se puso en posición y colocó el escudo frente a él. Goku aguacó las manos a los costados y sonrió. Ka. Me. Ja. Me. Link miró a Goku y vio a Goku cargando el mismo movimiento que usó contra él. La bruja lanzó una enorme ráfaga de fuego a Link y su escudo la absorbió. Decirá. Goku lanzó sus manos hacia adelante y disparó una enorme ráfaga azul y blanca a la bruja y Link disparó el fuego al Kamehameha y se fusionaron en un llameante Kamehameha y desintegraron a la bruja en cenizas. Goku y Link sonrieron y se chocaron los cinco. Muy bien, lo hicimos Link. Este fue el último templo. Link asintió y una pequeña luz azul apareció frente a ellos. Goku entró primero y desapareció y Link hizo lo mismo. Ambos aparecieron de nuevo en la cámara de los sabios. Los sabios le sonrieron y otra luz azul surgió frente a ellos cuando Navoru salió de ella. Ella le sonrió a ambos y se paró frente a Link. Aprecio todo lo que ustedes dos hicieron por mí. A cambio deberían tomar este medallón para ayudarlos a luchar contra Ganon. Ella levanta las manos y una pequeña luz aparece sobre ellas y desciende lentamente hasta las manos de Link y forma un medallón. Luego, Goku caminó un poco hacia su derecha y se sentó mientras comenzaba a hablar con Saria y ella se reía de vez en cuando. Link estaba hablando con el resto de los sabios mientras formaban un plan. Saria besó la frente de Goku y lo abrazó. Él sonrió y le devolvió el abrazo. Link luego agarra el brazo de Goku y él suelta Saria mientras lo arrastraban hacia la luz y ambos se fueron. Aparecieron en la entrada del templo y Link sacó su ocarina y tocó las notas para teletransportarlos al Templo del Tiempo. Pronto llegaron allí y dieron unos pasos hacia adelante antes de sentir la presencia de alguien más. Se dieron la vuelta y vieron a Sheik de pie frente a la salida del templo. Ustedes dos lo han hecho, han liberado a todos los sabios de su malvada esclavitud. Ahora, después de todos estos años que han pasado, finalmente puedo revelarles quién soy realmente. Sheik se llevó el brazo a la cara y el Triforce apareció en su mano izquierda. Una luz brillante emergió y Goku junto con Link se cubrieron los ojos y todo se volvió amarillo. Cuando la luz se desvaneció, bajaron los brazos y sus ojos se abrieron cuando vieron a una princesa donde una vez estuvo Sheik. ¿Fuiste la princesa Zelda todo el tiempo? Ella asintió y se paró frente a Link. No tuve más remedio que permanecer oculto en mi forma de Sheik para escapar de la ira de Ganon durante los últimos siete años. Goku estaba claramente perdido por lo que estaba pasando. Entonces, si fueras un Sheik y fueras un hombre y normalmente eres una mujer, eso significa que cambias de género o algo así. El anime de Link y Zelda se desmayó por la pregunta idiota que acaba de hacer. Link luego lo golpeó en la cabeza cuando apareció una marca en su cabeza. De todas las cosas que podrías haber preguntado, tuviste que preguntar eso. Zelda le sonrió a los dos y se sonrojó un poco. Link simplemente ignora la pregunta porque no voy a decir nada al respecto. En cualquier caso, Link, soy el séptimo y último sabio de Hyrule. Ganondorf quiere todas las piezas de Triforce para él, por eso me escondí. Actualmente tienes una pieza. Tengo uno y Ganon también. Para que lo derrotes, necesitas que te ayuden. Ella levanta las manos y una pequeña luz amarilla aparece frente a ellos y aterriza en las manos de Link. Mientras desaparece y deja flechas de luz. De repente, Zelda queda atrapada en un cristal púrpura y se eleva en el aire. Ja 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 ja. Sabía que, si dejaba que estos muchachos siguieran adelante, eventualmente saldrías. Ahora tengo dos piezas de los Triforce. Aunque parece que subestimé el poder de estos dos, no. Fue el poder de los Triforce lo que los subestimé y pronto los tendré a todos a mi alcance. Zelda desapareció y Goku y Link salieron corriendo del templo. Link lidera y Goku los sigue hasta el castillo de Hyrule. Goku y Link están aún más sorprendidos cuando ven que casi todo fue destruido y el castillo era completamente diferente. Era más alto y más grande y tenía un mal presentimiento. No podían cruzar fácilmente ya que no había forma de cruzar y había un enorme pozo de lava debajo. De repente, la voz de Rauro resonó en voz alta a través de Hyrule. Link, Goku, tenemos suficiente poder para hacer un camino para que lo cruces. Cuando entres, debes destruir las barreras que te impiden enfrentarte a Ganon. Luego, se creó un largo camino con forma de arco iris frente a ellos y llegó al otro lado. Bueno, Link, ya no hay vuelta atrás. Entremos allí, salvémosla y derrotemos a Ganondorf de una vez por todas. Link asintió y ambos corrieron hacia el castillo. Goku y Link ahora van al castillo malvado para rescatar a Zelda. ¿Serán capaces de derrotar a Ganon y salvar a Zelda? ¿Perecerá todo Hyrule en la oscuridad? Goku y Link lograron entrar al castillo y derrotaron al simple enemigo que bloqueaba su camino. Abrieron la puerta y entraron y vieron un puente que se conectaba a un tipo de pilar negro que estaba sellado con algún tipo de magia. Miraron a su alrededor y vieron múltiples puertas que tenían un tipo de símbolo encima de ellas y una cadena de magia de cada puerta conectaba con la barrera. Goku y Link deciden permanecer juntos y entraron por la puerta con el símbolo de la sombra. Link dispara una antorcha apagada a su derecha y aparece un camino frente a ellos. Caminan sobre él rápidamente y matan a los enemigos débiles. Después de unos segundos, Link dispara a un cofre grande y lo abre para revelar los guanteletes dorados. Ven un interruptor oxidado no muy lejos y Goku flota y lo golpea con el pie y desencadena un camino que solo Link puede ver con la lente de la verdad. Link corrió por el camino invisible usando la lente de la verdad y Goku flotó hacia la puerta. Link también lo hizo y ambos entraron a la habitación. Vieron algo morado en medio de la habitación. Link sabía qué hacer y sacó su arco y flechas de luz. Le disparó uno a la cosa y la destruyó. E inmediatamente, una imagen brumosa de Impa apareció sobre ellos. Ustedes dos lo hicieron muy bien, ahora apúrense y salven a la princesa. Ella los teletransporta de regreso a la sala principal con su magia. Miran a su alrededor y piensan un poco. Oye, Link, creo que es mejor si lo tomamos por el orden en que vencemos cada templo primero, ya sabes, como tomar el que tiene el símbolo verde para el templo del bosque. Link sonríe y le da un puñetazo en el brazo en broma. Oye, esa es una gran idea. No puedo creer que realmente hayas pensado en eso. Goku rió tímidamente y se frotó la nuca. Bueno, para ser honesto, es lo único a lo que realmente le he prestado atención. Enlace gotas de sudor y suspiros. Bueno, basta de tonterías, derribemos la barrera del bosque. Goku asiente y corren hacia la habitación con el símbolo del bosque encima. Un lobo apareció frente a ellos y Goku se deshizo fácilmente de él con una débil explosión de ki. Link y Goku vieron cuatro antorchas en el centro de la habitación. Oye Goku, necesito que te quedes cerca de mí porque no quiero quemarte. Goku inclinó el cabeza confundido, pero permaneció cerca de Link. Link luego sacó el fuego de Din y golpeó su mano contra el suelo. Continuará. Capítulo 8. La batalla final. Goku y Link estaban rodeados por una barrera de fuego que luego se expandió enormemente y encendió las cuatro antorchas antes de desaparecer. Goku estaba asombrado y sonrió. Wow, ese es un truco bastante bueno que hiciste Link. Link sonrió y asintió mientras ambos entraban por la otra puerta. Los ojos de Link se abrieron cuando vio cinco rupias de plata en diferentes partes de la habitación junto con dos enormes abánicos. Goku sonrió y colocó su mano sobre el hombro de Link. Oye, no te preocupes, aquí es donde entro y ayudo. Goku salió flotando de la plataforma en la que estaban y voló por toda la habitación y agarró las cinco rupias de plata y regresó con Link. Link miró a Goku con sorpresa y asombro. Tienes que estar bromeando, solo hiciste que pareciera tan fácil agarrarlos porque puedes volar. Goku se ríe tímidamente y se flota la nuca. Bueno, después de que todo esto termine, puedo enseñarte a volar. Link sonrió ante la idea de poder volar, pero la descartó porque sabía que, si podía volar, ya no podría usar Epona. Gracias, pero no, Goku. Preferiría montar Epona ya que me siento más cómodo montando a caballo que intentando volar. Goku sonrió y lo agarró del brazo. Está bien, pero te llevaré al otro lado volando. Link asiente y Goku lo hace flotar sobre el enorme pozo y aterriza frente a la puerta. Ambos entran y ven la barrera del bosque. Link sabía qué hacer y sacó su arco y flechas de luz. Disparó una flecha al centro y desapareció como la sombra. Entonces, una imagen de Saria apareció sobre ellos. Ustedes dos lo están haciendo muy bien. Dense prisa y derriben las otras cuatro barreras. Con su magia los teletransportó de vuelta a la sala principal. Link miró hacia la puerta con un símbolo de fuego encima. Oye Goku, deberías taparte los ojos por un minuto. Goku lo miró confundido y Link le dijo que necesitaba cambiarse a su túnica roja. Goku luego cerró los ojos y Link se cambió a su otra túnica y guardó la otra. Goku se destapó los ojos y vio que Link se había cambiado la túnica. Ambos corrieron hacia la habitación con el símbolo de fuego encima y entraron. Link y Goku vieron la enorme cantidad de lava por todas partes frente a ellos. Goku tiró de su camisa y comenzó a sudar. Oh hombre, realmente me vendría bien una de esas prendas resistentes al fuego ahora mismo. Luego, de la nada, una pequeña luz roja apareció frente a Goku y reveló ropa de color rojo que era la misma que la de Goku. Goku, soy yo, Daru mía, sé que no pudiste resistir esta gran cantidad de calor, así que mandé a hacer esto para ti. Fue difícil recordar tu atuendo, pero, no obstante, ponte ese atuendo y estarás bien. La voz de Karonea se desvaneció y Goku agarró el ki rojo y sonrió. Un Link, vuelvo enseguida rápidamente sale corriendo de la habitación y se cambia el ki rojo y pone su ki normal en una cápsula que tenía en el bolsillo. Regresó a la habitación y Link lo miró. Buen estilo Goku, ahora ambos podemos lidiar con esta habitación mucho más fácil que antes. Goku sonrió y asintió mientras él y Link miraban alrededor de la habitación y vieron 5 rupias de plata muy espaciadas entre sí. Goku toma el camino correcto y Link toma el camino izquierdo. Link salta a la plataforma del medio y toma una rupía de plata. Goku vuela a una distancia rápida y toma 2 rupias de plata. Link salta a una pequeña parte en el extremo izquierdo de la habitación y agarra una rupía de plata y baja un poco más y mata a una babosa de antorcha y agarra la última rupía. La plataforma en la que se encontraba Link comenzó a hundirse y Goku rápidamente agarró el brazo de Link y lo llevó a través de la habitación hasta la puerta. Aterriza y suelta a Link y entran en la habitación. Ven la barrera de fuego y Link repite lo que hizo antes y dispara a la barrera de fuego y desaparece. Una imagen de Darunia aparece sobre ellos. Lo están haciendo bien, hermano y Goku, ahora apurense y disminuyan las últimas 3 barreras. Él usa su magia y los teletransporta de regreso a la sala principal. Goku sonríe y estira un poco las piernas. Está bien, 3 abajo y 2 más para ir. Link asiente y se estira un poco. Nos estamos acercando a salvar a la princesa Goku, no tenemos tiempo que perder. Goku asiente y corren hacia la parte inferior de la habitación y entran en la habitación con un símbolo de agua encima. Link y Goku sienten un pequeño escalofrío y comienzan a temblar. Link se aleja de Goku ya que no estaba prestando atención y se cambió a su túnica azul y guardó la otra y se sintió mucho mejor. Una pequeña luz azul apareció frente a Goku y mostró un ki azul. Habla la princesa Ruto. Hice este ki especial para ti para que puedas resistir esa cantidad de frialdad. Tómalo y úsalo y deberías estar bien, oh, y hazme un favor y asegúrate de que mi futuro esposo no haga nada imprudente. Link suda gotas y mira a Goku. Solo te digo que sepas que no soy imprudente. La voz de Ruto desapareció y Goku rió tímidamente y salió de la habitación para cambiarse de nuevo. Después de unos segundos, Goku regresa con el ki azul y sonríe. Bien, ahora que esto está aclarado, sigamos adelante. Luego vieron aparecer a dos Fritzers y comenzaron a deslizarse por la habitación. Link y Goku se aprovecharon de esto y Link eliminó al Fritzers de la izquierda con múltiples cortes y Goku eliminó al de la derecha con dos explosiones de ki. La puerta frente a ellos se abrió y caminaron hacia adelante y Link agarró fuego azul en dos botellas vacías que tenía. Usó uno en el hielo rojo que bloqueaba la puerta y volvió y consiguió más. Salieron de la habitación y entraron a la otra habitación. Ven dos enormes bloques y Link suspira profundamente. No tenemos tiempo para esto. Caminan un poco hacia adelante y Link mira a su izquierda y ve un hielo rojo cubriendo algo. Oye Goku, necesito que tomes esto y lo uses en ese hielo rojo de allí. Le entrega una botella con fuego azul y señala hacia el hielo rojo. Goku asiente y flota hacia el hielo rojo. Abre la botella y la voltea boca abajo y el fuego azul cae sobre el hielo rojo y lo derrite. Goku le arroja la botella a Link y él la atrapa y la guarda. Goku luego mira hacia atrás y ve un interruptor oxidado. HMM, nada como una buena patada para hacer el truco. Goku sonrió y lamió el interruptor y se hundió y la puerta se abrió. Goku salta y agarra el brazo de Link y lo arroja a la plataforma y aterriza de pie frente a la puerta. Goku salta hacia adelante y aterriza junto a Link y entran en la habitación. Ven la barrera de agua y Link le dispara una flecha de luz y desaparece. Sobre ellos aparece una imagen de la princesa Ruto. Ustedes dos lo están haciendo bien, ahora apurense y derriben las últimas dos barreras. Ella los teletransporta de regreso a la sala principal con su magia. Está bien, Goku, si tengo razón, solo nos falta la barrera espiritual para derribar. Goku sonríe y asiente y corren hacia la habitación con el símbolo del espíritu encima. Luego ven un Bimous y Link le lanza una bomba y explota. Link saca su Huxat y mira hacia un pequeño objetivo en el techo con una rupía plateada un poco debajo. E-Huxat llega al objetivo y agarra la rupía de plata y aterriza de pie. Goku rompe las armaduras en pedazos y toma las otras rupias. La puerta se abre y pasan a la otra habitación. Matan fácilmente las babosas de la antorcha y miran a través de las barras y ven un interruptor. Link saca un Bombchu y se enfrenta a la pared y lo deja ir. Se desliza sobre la pared, por encima de ellos, se abre paso a través del pequeño espacio y explota cuando golpea el interruptor. La puerta se abre y entran. Miran a su alrededor y ven varias caras de sol en las paredes. Link cambia su escudo con el Mirror Shield y mira hacia arriba para ver una pequeña telaraña bloqueando la luz del sol. Saca su arco y le dispara una flecha de fuego y se quema y deja entrar la luz del sol. Coloca su escudo frente a él y refleja la luz del sol sobre la cara del sol que estaba más cerca de donde habían venido y la puerta se abre. Sonríen y entran en la habitación. Ven la barrera espiritual y Link repite el mismo proceso y la barrera desaparece y aparece una imagen de Navoru sobre ellos. Muy bien, chicos, deben derribar una barrera más antes de enfrentarse a Ganon. Ella usa su magia y los teletransporta de regreso a la sala principal. Ven la última puerta, pero estaba bloqueada por un enorme obelisco plateado. Corrieron hacia él y se detuvieron una vez que estuvieron frente a él. Bueno, Link, ¿qué sugieres que hagamos? Link mira sus guanteletes y sonríe. Eh, solo muévete del camino y te mostraré. Goku asiente y se hace a un lado mientras Link hace crujir sus nudillos. Coloca sus manos debajo del obelisco y gruñe cuando lo levanta y lo lanza sobre su cabeza y se rompe en pedazos detrás de él. Goku estaba asombrado y palmeó la espalda de Link. Vaya, Link, esos guanteletes que llevas puestos te hicieron capaz de lanzar esa cosa como si fuera solo una piedra pequeña. Link sonríe y asiente y entran en la habitación que ya no estaba bloqueada. Miraron frente a ellos y escucharon un pequeño ruido. Link se sintió un poco extraño y sacó la lente de la verdad. Luego ve tres kiis y una escóltura frente a ellos. Goku dispara una ráfaga de ki frente a ti, yo me encargo de los kiis. Goku lo miró un poco confundido, pero disparó una ráfaga de ki frente a él y la escóltura se desintegró en cenizas. Goku parpadeó un par de veces y vio a Link disparar tres flechas y escuchó chillidos mientras los kiises morían. Wow Link, esa lente de la verdad que tienes realmente es útil. Link asiente y lo guarda cuando aparece un pequeño cofre frente a ellos. Link lo abrió de una patada y sacó una llave pequeña. Entran a la otra habitación y miran a su alrededor. Link ve el símbolo de la familia real y saca su ocarina y toca la canción de cuna de Zelda. Lo guarda cuando aparece un pequeño cofre frente a ellos. Lo abre de una patada y agarra la llave pequeña y caminan a la siguiente habitación. Link mira las dos rocas y Goku sonríe mientras se interpone en el camino y golpea ambas rocas en pedazos. Ahí vamos, ahora podemos terminar con esta habitación mucho más rápido. Continuará. Capítulo 9 La batalla final, parte 2 Después de unos segundos, obtienen todas las rupias de plata y la puerta se abre. Entran y ambos se confunden al no ver nada frente a ellos. Un Link, hicimos algo mal. Link niega con la cabeza porque sabía que no podía haber sido eso. Decide sacar la lente de la verdad y sonríe cuando ve un pasaje a través de la pared. No Goku, hay un pasaje que lleva a alguna parte. Entra corriendo y Goku lo sigue. Cuando llegan al final del pasillo, ven la misma habitación, pero esta vez la barrera de luz estaba allí. Link guardó la lente de la verdad y le disparó una flecha de luz y desapareció. Sobre ellos aparece una imagen de Rauro. Ustedes dos han hecho bien en destruir las barreras, ahora vayan y salven a la princesa. Él usa su magia y los teletransporta de regreso a la sala principal. Miran frente a ellos y ven que la barrera que bloqueaba su camino ha desaparecido y entran corriendo. Corren más allá de los Kis de fuego y entran en la habitación. De repente dos Dinolfos aparecen de la nada y los atacan. Link saca su escudo regular y guarda su escudo de espejo y apenas bloquea el ataque. Goku sonrió mientras bloqueaba el ataque con su brazo izquierdo. Link acuchilla al Dinolfo que lo atacó y luego le da una fuerte patada derecha en el estómago. Goku envía un fuerte golpe de derecha en la cara al Dinolfo que lo atacó. Retrocedió y Goku se acercó y lo hizo pedazos con un Kamehameha en el estómago. Link esquivó el ataque del Dinolfo y lo apuñaló en la cabeza y murió y desapareció. La puerta se abre y entran. Suben un tramo de escaleras y entran en otra habitación. Dos estalfos aparecen frente a ellos y saltan sobre ellos. Link y Goku se hacen a un lado y los patean. Se dan la vuelta y gruñen y saltan sobre ellos de nuevo. Link bloquea el ataque de uno de ellos y Goku golpea al otro. Goku se acercó antes de que el estalfo pudiera reaccionar y lo arrodilló en la barbilla y lo envió un poco hacia arriba. Y Goku agarró su pierna y comenzó a girarlo y aplastar su cuerpo contra el suelo al mismo tiempo. Después de diez golpes así, soltó el estalfo y se rompió en pedazos cuando golpeó la pared. Link rodó fuera del camino y cortó el estalfo tres veces y se cayó en pedazos. El cofre en el medio de la habitación que estaba bloqueado con fuego disminuyó su fuego. Goku aterriza junto a Link, abre el cofre y saca la llave del jefe. La puerta se abre frente a ellos y siguen adelante. Suben otro tramo de escaleras y luego comienzan a escuchar los sonidos de un órgano. Link, tú también escuchas ese ruido. Link asiente y entran en la habitación. Ven dos nudillos de hierro y Goku suspira. No podemos perder más tiempo, así que haré esto rápido y fácil. Agüeca las manos hacia atrás y Link se para detrás de él. Kame. Jame una luz azul se forma en sus manos y se hace más y más grande cada dos segundos. Jajaja. Lanza sus manos hacia adelante y una enorme ola azul sale de sus manos y destruye ambos nudillos de hierro al impactar. Los ojos de Link se agrandaron y parpadeó un par de veces. Wow, ahora eso es exagerado. Goku sonríe y mira hacia adelante. Sí, de todos modos, démonos prisa. Atraviesan la puerta y suben el tramo de escaleras y el ruido se hace aún más fuerte. Nos estamos acercando Link prepárate. Llegan a la puerta del jefe y entran corriendo. Ven que Ganondorf estaba tocando la música de Organo y ven a Zelda todavía en el cristal. Zelda. Te sacaremos de ahí. Abre los ojos y mira a Goku y Link y ve sus expresiones de enojo mientras miran a Ganondorf. Las piezas de Triforce están resonando, se están combinando en una de nuevo. Las dos piezas de Triforce que no pude capturar ese día hace 7 años, no esperaba que estuvieran dentro de ustedes dos. Goku se pone en posición y Link y Zelda lo miran. Entonces, eres responsable de todo el mal que hay en este mundo. Será mejor que estés listo para luchar porque no perdonaré tus malos caminos. Ah, sí, tú, el misterioso guerrero que apareció en nuestro mundo, sí, he oído muchas cosas sobre ti, Goku. Soy el que trajo a esos villanos de tu mundo a este con esta máquina. Lentamente se pone de pie y aparta su órgano del camino y revela una gran máquina del mismo tamaño que el órgano. Aunque eran débiles desde que te deshiciste de ellos. Ah, y para responder a tu posible pregunta de cómo supe de tu mundo, hice que los Dwin Robots me hablaran de cada ser en Hyrule y claramente no coincidías con ningún ser en Hyrule. Se para al lado de la máquina y sonríe. Entonces, les pedí que hicieran un pequeño robot que pudiera escanear tu ADN y compararlo con cualquier persona en el universo. Lamentablemente, no eras parte de este universo, pero encontramos un pequeño rastro de él en el espacio y lo seguimos. A tu mundo. Luego descubrí más de tu mundo y usé mi magia para ser un portal en tu infierno que les permitiera escapar a este mundo. Esta máquina también tenía una característica adicional, me permite absorber sus poderes y úsalos a mi voluntad. Lo enciende y se pone frente a él y lo explota y una luz brillante llena la habitación. Cuando se despidió, Ganon todavía se veía igual, pero sus músculos eran más grandes y estaba rodeado de un aura negra. Él sonrió y se rió. Pronto, con este nuevo poder, todo Hyrule será mío junto con las otras dos piezas de Triforce. Goku pudo sentir su inmenso poder y se transformó en un Super Saiyajin. No dejaremos que te salgas con la tuya, Ganon. Prepárate para luchar. Link también se pone serio y saca su arco y flechas ligeras y se pone en posición. ¿Ustedes, tontos, creen que pueden derrotarme? Ja. Muéstrenme de qué están hechos. Él flota hacia arriba y vuelve a bajar mientras golpea el suelo y todos los bloques que rodean el bloque central caen. Afortunadamente, Link saltó atrás en el tiempo y Goku flotó sobre el enorme pozo que se formó y miró a Link. Link. Lo distraeré mientras le disparas tus flechas de luz. Link mira a Goku y luego a Ganon. Entiendo. Prepara una flecha de luz en su arco y espera a Goku. Goku grita y se acerca y comienza a lanzar puñetazos y patadas a Ganon. Se ríe mientras esquiva y bloquea los ataques de Goku. Goku le lanza un puñetazo y Ganon lo bloquea. Ganon luego intenta darle un rodillazo y él lo bloquea con la rodilla. Jun, eres un buen luchador, pero perderás ante el rey del mal. Goku sonrió y se separaron. Lo dudó mucho, Ganon, eres tú quien perderá del lado del bien. Entonces Ganon gruñó en voz alta al sentir un dolor agudo en el costado. Miró a Link y vio que le había disparado una flecha de luz. Gur, niño tonto, morirás. Ganon dispara una enorme ráfaga negra y Link y los ojos de Link se abren como platos. Goku aparece frente a Link y bloquea la explosión con una mano. Link sal del camino y prepara otro ataque. Link sonríe y asiente mientras sale rodando y saca otra flecha de luz. Goku gruñe y envía la explosión a Ganon. Lo esquiva y atraviesa el techo del castillo. Es posible que haya obtenido un impulso de potencia y velocidad, pero no dejaré que se salga con la suya o todo el planeta estará condenado. Goku dispara un Kamehameha a Ganon y lo desvía hacia arriba y pasa por el agujero que dejó la explosión de Ganon. Eres impresionante, pero con este Triforce de poder nunca me derrotarás. Goku sonríe y Link dispara otra flecha de luz que golpea a Ganon en la pierna y grita de dolor. Goku vio su oportunidad y rápidamente se acercó y le dio un rodillazo a Ganon en la cara. Ganon volvió a gritar, se cubrió la cara con las manos y retrocedió. Goku luego se acerca de nuevo y le da a Ganon una andanada de puñetazos y patadas y lo envía volando hacia arriba y rápidamente agarra su pierna y lo hace girar y lo deja ir y lo estrella contra la pared. Ganondorf cayó al suelo y logra levantarse y tose sangre verde. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podría yo, el gran rey del mal, perder contra un niño y este perdedor dorado? Goku aterriza frente a Ganon y Link separa su lado. Así es como se suponía que era Ganon. No podías manejar todo ese poder correctamente y estabas destinado a perder del lado del bien. Él gruñe y coloca su mano sobre su pecho. No puede ser, no puede ser, cae al suelo y el cristal que sostiene a Zelda desciende lentamente al suelo y desaparece. Ella sonríe mientras camina hacia ellos. Ustedes dos son realmente algo, derrotaron a Ganon y salvaron a Hyrule. Goku y Link sonríen cuando de repente todo el castillo comienza a temblar y desmoronarse. Moldita sea. No hay tiempo que perder, salgamos de aquí. Goku sabía que podía sobrevivir a la torre aplastante, pero Zelda y Link no pudieron. Dispara una gran ráfaga de Ki a través del costado de la torre y agarra a Zelda y Link por los brazos y los saca volando del castillo mientras se derrumba en escombros. Suspiró aliviado y aterrizó unos metros frente al castillo en ruinas y se soltó del brazo de Link y Zelda. Zelda sonríe y también suspira aliviada. Finalmente ha terminado, entonces Zelda se separa de Link y Goku cuando una barrera de fuego interfiere y sus ojos se abren como platos. Hola que pasa. Vuelven a mirar hacia las ruinas y Ganon aparece fuera de ellas. ¿Qué se supone que está muerto? Goku gruñó y apretó los puños. Sabía que no había forma de que fuera a caer tan fácilmente. Ganon gruñe enojado, levanta el brazo y usa todo el poder de los Triforce de poder. Luego se transforma en un gigantesco monstruo cerdo con dos enormes cuchillas. Gruñe en voz alta y abre la boca y dispara una enorme explosión negra de su boca. La explosión se dirigió hacia Link y sus ojos se abrieron. Movimiento de enlace. Goku empuja a Link fuera del camino y la explosión golpea a Goku y lo envía volando hacia una pared que se rompe en pedazos y los enormes pedazos de roca caen sobre Goku. Link y Zelda se giran y sus ojos se abren más. Goku. Goku gimió cuando su camisa se rasgó en diagonal y le salía sangre de la boca. Sus ojos estaban cerrados e imaginó a todos en su mente. Zelda, Link, Saria, Rauro, Ruto, Darumia, Impa, Navoru, no los decepcionaré. Sus ojos se abren de golpe y aprieta los puños con fuerza. Ganondorf sonríe y dispara otra ráfaga hacia donde estaba Goku. Ra-ha. No dejaré que destruyas este mundo. Se encendió a Super Saiyajin completo y golpeó la explosión fácilmente hacia el cielo. Continuará. Capítulo 10, Siempre te amaré. La realidad podría ponerte a prueba. No hay tiempo para llorar. Los ojos de Ganondorf se abrieron y Link junto con Zelda sonrieron. Goku, estás bien. Muy como un poder desde arriba todo el día, todo el día, toda la noche, toda la noche. Sabes que a veces te enferma hasta los huesos, Link. Debilitaré a Ganondorf. Prepárate para dar el golpe final. Aumenta su ki y corre hacia Ganon a gran velocidad. Pero nunca te dejarás o renunciarás a la lucha. Esto es para capturar a Zelda. Le da un fuerte puñetazo al estómago de Ganon y lo patea en la cara. ¿Eres tú el que me enseñó cómo ver la luz? Oh sí, oh sí, todo bien, todo bien. Esto es por tomar el control de Hyrule. Le dio un rodillazo en la cara y lo golpeó en el estómago y comenzó a dispararle toneladas de ráfagas de ki. Link y Zelda se miraron asombrados y sonrieron. Me alegro de que esté de nuestro lado, princesa. Zelda asiente y continúan viendo el asalto de Goku a Ganon. El sol está listo para brillarse valiente y dame, dame poder. Poder, poder, poder. Tienes que dejarlo despertar. Esto es por todas las obras malas que has hecho. Vuela hacia arriba y se detiene en el borde de la atmósfera y ahueca las manos hacia atrás. Y no importa lo que usted obtiene cuando dejó de llevar la corona. Kamehane. Un orbe azul se forma en sus manos y se hace más grande y brilla intensamente. Por eso estás corriendo, 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 correr hacia el futuro, tratando de hacer cumplir tu sueño. Te veo correr a través del viento como un héroe. Ha 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 ha. Lanza sus manos hacia adelante y una enorme explosión se dirige hacia Ganondorf y explota al impactar con su cuerpo. Goku luego aterriza junto a Link y jadea pesadamente. El humo que creó el Kamehameha desapareció lentamente y Ganon apenas se movía. Muy bien, Link, ahora es tu oportunidad. Link asiente mientras saca la espada maestra y grita en voz alta mientras corre hacia Ganon y apuñala la espada maestra en su cabeza. Ganon gritó en voz alta y comenzó a temblar ferozmente. Zelda levantó las manos hacia el cielo y miró hacia arriba. Seis sabios ahora. Una gran luz amarilla apareció sobre las manos de Zelda. Luego en la cámara de los sabios Rauro miró con seriedad. Antiguos creadores de Hyrule. Abran la puerta sellada y envíen la malvada encarnación de la oscuridad al vacío del reino del mal. Los seis sabios se convirtieron en una pequeña luz que representaba el color de sus poderes sabios y se reunieron instantáneamente en los Triforce en el medio de la cámara. Luego, una enorme luz blanca emergió de él y comenzó a extenderse rápidamente y mágicamente absorbió a Ganon y se selló a sí mismo. Moldición Zelda. Moldición. Moldición Link. Moldición Goku. Algún día, cuando este sello se rompa, entonces exterminaré a tus descendientes. Mientras los Triforce del poder permanezcan en mis manos. De vuelta Zelda Link y Goku, los cielos han vuelto a la normalidad y Goku ha vuelto a su forma normal. Todavía tenía muchas heridas en su cuerpo, pero realmente no le importaban ya que comería una semilla del ermitaño cuando regresara a su mundo. Zelda, Goku y Link estaban congelados en un pequeño momento, ya que estaban en un lugar rodeado de azul y blanco. Zelda y Link se miraron y Goku los observó con una pequeña sonrisa en su rostro. Gracias Link, gracias Goku, gracias a los dos, Ganon ha sido sellado dentro del reino del mal, por lo que la paz volverá a reinar en este mundo, por un tiempo. Goku sonríe mientras coloca su mano sobre el hombro de Link y Link también sonríe. Era algo que teníamos que hacer. No podíamos permitir que Hyrule siguiera bajo el reinado de Ganon, teníamos que derrotarlo para restaurar este lugar como era. Link asiente y Zelda hace una pequeña sonrisa. Lamento haberte arrastrado a este Link, te compensaré ahora y realmente aprecio tu ayuda, Goku. Goku se ríe tímidamente y se flota la nuca. Bueno, Zelda, tengo una pregunta para ti. Zelda lo miró y vio un poco de seriedad en sus ojos. Sí, ¿qué es lo que deseas saber? Incluso Link también se preguntó y giró la cabeza para mirar a Goku. Bueno, me preguntaba, dado que Saria ahora es una sabia, ¿hay alguna posibilidad de que alguna vez regrese para que Link y yo podamos jugar con ella? Los ojos de Link se abrieron como platos porque no podía creer que Goku pidiera eso por él. Zelda sacudió la cabeza con tristeza y suspiró. Lo siento, Goku, pero un sabio no puede tomarse un descanso ni siquiera por un día. Necesitamos mantener sellado el reino del mal para que Ganon no escape y cause problemas nuevamente. Goku estaba triste al escuchar eso y suspiró. Oh, bueno, nunca la olvidaré. En cuanto a dónde va mi camino, no sé si debo ir con Link para encontrar una nueva aventura o regresar a mi mundo. Link negó con la cabeza y sonrió. Me alegro de que quieras quedarte, pero necesitas volver a tu mundo, Goku. En ese momento el reloj de Goku apenas hizo ruido y salió una voz. Oye, Goku, ¿puedes oírme? Chichi está preocupada frenéticamente por ti. Será mejor que regrese ahora mismo, señor. Goku piensa por un momento y sonríe. Bulma, dile a Chichi que la amo y que la extrañaré. Me quedaré aquí en este mundo ya que necesita mi protección. Zelda y Link miran a Goku y sus ojos se abren como platos. Goku, ¿en serio vas a abandonar tu mundo solo para quedarte aquí con nosotros? Goku asiente y vuelve a mirar su reloj. Lo siento Bulma, mi decisión es final y no los dejaré, regresaré algún día. Dicho esto, silenció el reloj y volvió a mirar a Link y Zelda. Zelda sonríe y mira a Link. Link, dame la ocarina del tiempo. Mira a Zelda y saca la ocarina y se la entrega. Bueno los recordaré bien a ustedes dos. Ahora es tiempo de que Link regrese siete años atrás a su niñez. Goku mira a Zelda y piensa unos segundos. Espera, si lo envías al pasado, también podrías enviarme de regreso. Ambos miran a Goku y sonríen. Bueno, podría intentarlo, pero como no estuviste en Hyrule hace siete años, no creo que aparezcas con Link. Sé que Zelda, pero si tengo razón, vine aquí justo en el momento en que Link salió del mercado, así que, si inviertes el tiempo, aparecería cuando esté a punto de obtener la espada maestra. Zelda pensó en lo que dijo y negó con la cabeza. Bueno, lo intentaré, cerró los ojos y tocó la canción del tiempo y todo se cubrió con una enorme luz blanca. Siete años en el pasado, Link salta del pedestal del tiempo y mira detenidamente la espada maestra. Luego dejó el templo del tiempo y dejó el mercado Hyrule. Sus ojos se abrieron como platos y sonrió cuando vio a Goku de pie junto a Epona con una sonrisa. Bueno, Link está listo para emprender otra aventura. Link asiente mientras salta sobre Epona y se alejan de la tierra de Hyrule. Pronto se hizo de noche y muchas personas, incluidos Gorons y Kokiri, se unieron al rancho Lon Lon y comenzaron a celebrar e incluso comenzaron los fuegos artificiales. Los sabios sonrieron mientras observaban a la gente y especialmente Saria era la más feliz mientras sostenía sus manos cerca de su pecho y sonreía. La sombra y los recuerdos de Goku y Link quedaron en el recuerdo de toda la gente de Hyrule y su gran aventura se transmitiría de generación en generación. Link había decidido volver al futuro una vez más. Goku y Link se detuvieron cerca de una montaña no muy lejos del castillo. Pero Link había sugerido que aún se quedarán allí por la noche, ya que quería sentir el aroma de Hyrule por una última noche antes de volver al pasado y partir con él y Epona para encontrar a Navi. Oye, Link, ¿te importa si te pregunto algo? Link se giró para mirar a Goku y asintió. Entonces, sabes cómo me había besado Saria y todo, pero, ¿tienes a alguien a quien realmente ames y cuides? Link miró hacia otro lado y suspiró. De hecho, lo hago, ella es de la realeza y todo eso, pero no creo que pueda dejar que mis sentimientos por ella se interpongan en mis deberes. Goku sonrió y movió su brazo izquierdo. Ah, ya veo, entonces te gusta Zelda, ¿eh? Link se sonrojó y asintió. Sí, es ella, está bien, pero como dije, ella es de la realeza y yo no, así que no creo que funcionemos tan bien. Agua, vamos, Link, nos iremos por la mañana, así que deberías decirle lo que sientes por ella. Pensó en lo que dijo Goku y sonrió levemente. Supongo que tiene razón, si no se lo digo ahora, es posible que nunca la vuelva a ver. Eso es lo que estoy haciendo, iré a decírselo ahora mismo. Se levanta y se sube a Epona. Oye, gracias Goku, seguro que me diste algo de confianza en este momento y ahora podría pensar que no eres tan despistado e infantil como pensaba. Goku sonríe y su estómago gruñe un poco fuerte. Jejeje, gracias y crees que me puedes conseguir algo de comida cuando llegues allí? Link parpadeó y se abofeteó mentalmente. No importa, me retractó de lo que dije, él todavía es infantil, hola. Cabalgó con Epona de regreso al castillo de Hyrule. Mientras tanto, Goku solo sonrió y miró hacia las estrellas. Chichi, Gohan, todos, volveré a casa pronto, lo prometo. Link tardó unos minutos en llegar al castillo de Hyrule y que los guardias le permitieran entrar, pero no obstante estaba feliz y preocupado. Hombre, me pregunto si ella siente lo mismo, espera, que me preocupa. Tengo los Triforce del coraje y aquí estoy preocupándome por lo que pueda pasar. Una vez que estuvo en la entrada del castillo, se le permitió entrar al salón del trono. Después de unos minutos de inclinarse, la princesa llegó por una puerta a la izquierda del trono. Héroe de Time Link, por favor ponte de pie. Él asintió y se puso de pie lentamente. Princesa Zelda, vine aquí para decirte algo importante y sería mejor que quedara entre tú y yo. Ella asintió y lo llevó a su habitación y suspiró mientras cerraba la puerta detrás de ellos. Es bastante molesto sonar tan formal todo el tiempo, especialmente alrededor de los guardias. Entonces, ¿por qué viniste a visitarme Link? Se sonrojó un poco y tragó saliva para tratar de ganar un poco de coraje. Princesa vine a visitarte porque quería decirte que yo que yo te amo. Las mejillas de Zelda se pusieron rojas y tuvo que llevarse la mano a la boca para bajar el grito ahogado. Está bien si no sientes lo mismo, solo necesitaba sacarlo de mí. Antes de que pudiera terminar la oración, los suaves labios de Zelda se presionaron contra los suyos, lo que hizo que sus ojos se abrieran de par en par. Después de unos minutos, Zelda rompió el beso y le sonrió a Link y colocó sus brazos sobre sus hombros. Link tengo que admitir que yo también te amo y que no quiero que me dejes a mi Yahiruul, suspira, pero sonríe después. Princesa, tampoco quiero dejarte a ti ni a esta tierra, pero tengo que ir a buscar a mi amigo, pero si quieres, podemos apreciar el tiempo que estamos juntos ahora, ya que Goku y yo planeamos irnos en la mañana. Ella asintió y lo sujetó a su cama, lo que hizo que el héroe se sonrojara aún más. Princesa, si planeas amarme, entonces al menos deberíamos tomarnos este tiempo para aprovecharlo al máximo. Link asintió y sus labios se encontraron una vez más cuando Link colocó sus manos en cada uno de sus costados mientras ella colocaba las suyas sobre sus hombros. Link todavía estaba sorprendido, incluso comenzó a preguntarse si estaba durmiendo. El beso duró varios minutos hasta que se requirió oxígeno para los dos. Cuando el beso se rompió, Link y Zelda se miraron y sonrieron. Princesa, de verdad quiero quedarme contigo, de verdad pero solo quiero encontrar a Navi. Zelda besó su frente y se sonrojó. Está bien, Link, cumpliste tu tiempo como héroe y deberías volver y disfrutar del precioso tiempo que te quitaron. Lo haré princesa, te extrañaré, pero regresaré algún día, lo prometo. Sus labios se encontraron una vez más y los dos se tomaron de la mano. Me alegro de que ella sintiera lo mismo, Goku, supongo que tendrás que esperar un poco más de lo que pensaba, o, como te amo Link, aprovecharé este momento especial contigo. El fin.